Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy una cordial y calurosa bienvenida a esta sesión. Hoy siendo 27 de abril, 7 y 24 de la noche iniciamos la sesión que teníamos establecida para el día de hoy. Saludo a los aprendices que en este momento tenemos en línea, 20 aprendices en este momento. Muy cordial bienvenida, estimados aprendices, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, profe. Excelentemente, qué bien, muy buena respuesta. Mil gracias, Carlos Alberto, ¿cómo estás? John Jayner. Bien, profe. ¿Todo bien? Mucha lluvia. ¿Mucha lluvia? ¿Por dónde estás? ¿En qué parte te encuentras? En Bucaramanga, sí. Ah, Bucaramanga. Está lloviendo en Bucaramanga. Ah, ya, ya, y bueno. Está lloviendo en mi ciudad y aquí donde vivo está haciendo mucha calor, mucha brisa. ¿Mucha brisa? Bueno, pues problemas climáticos. Esperemos que no se nos caiga el internet. Ok, muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy. Sé que vamos a pasar un rato muy agradable y por favor, muy atentos al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es de gran interés para todos y que es básico para el programa formativo. Por favor, muy atentos y si tenemos preguntas, las vamos a ir haciendo en el transcurso de la sesión, ¿vale? Voy a nombrar un monitor para esta sesión. Estefany, te agradezco, me colabores con el chat. Si hay preguntas, porque no estoy viendo el chat, te agradezco, me confirmes cuando hayan preguntas. ¿Te parece? ¿Me colaboras? Ok, sí, señora. Vale, Estefany, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, esta sesión, tenemos nosotros, el objetivo es explicar la temática de centros de distribución o llamados CEDIS y vamos a explicar dos evidencias, que es la evidencia 5 y la evidencia 6. Entonces, muy atentos porque esta evidencia de centros de distribución es una maqueta y necesito que estén muy atentos a la explicación de las partes componentes de la maqueta que voy a explicar en la temática de centros de distribución. Entonces, muy atentos, tomen mucha nota y los pantallazos, Estefany, me colabora subiéndolos en el grupo de WhatsApp. Por favor, te agradezco. Yo te indico desde cuándo lo vamos a tomar. Bueno, entonces, antes de iniciar. Chicos, ¿alguien podría decirme qué diferencia existe entre los términos que ven en pantalla? ¿Qué es un centro de distribución? ¿O si es lo mismo que una bodega? ¿O si es diferente que un almacén? ¿Qué relación existe entre esos conceptos que ven ahí en rojito? ¿Alguien desea hacer algún aporte? ¿Todos calladitos? Se me están durmiendo. Muy tarde la clase. Son similares. Son similares. Muy bien. Llegan a una misma imagen, pero yo creo que ya sería la proporción de cada uno. El centro de distribución muy grande, una bodega ya un poco más pequeña, sería así, lo entiendo por ese lado. Ok, perfecto. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Interrelacionados entre sí. ¿Se interrelacionan entre sí? Sí, instructora, yo voy a hacer lo mismo. Se interrelacionan, pero igual de todos modos, cada uno tiene su, o sea, como una función específica. No es la misma función que realiza un centro de distribución a una bodega o un almacén. Es decir, se supone que uno de esos, no sé, estoy confundido entre bodega y almacén, solamente se encarga de recibir y guardar. El centro de distribución se supone que recibe y ayuda a distribuir los depósitos. Creo que solamente, o sea, guardan, guardan, no sé, por un tiempo determinado. Algo así es que tengo entendido que es la diferencia entre cada uno de esos. Ok, ¿alguien como último aporte? Mil gracias por sus aportes. ¿Ninguno? Bueno, realmente en este momento si usted le pregunta a alguien, son lo mismo. Una empresa puede llamarlo como bodega o como almacén o como depósito o como centro de distribución cuando son empresas grandes. Bien, hacen lo mismo, tienen la misma, el mismo objetivo. Idealmente, obviamente, es diferente nosotros tener una bodega simplemente a tener un almacén o un depósito a diferencia del alcance que tiene la palabra de centro de distribución y eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Veamos este segundo caso también para acentuar el tema que vamos a tratar hoy. Ok, Jainer, ¿me escuchas? Sí, señora. Ok, te voy a poner este caso, por favor, muy atento. Y otro compañero, Carlos Ríos, le agradezco. También vas a estar atento al caso que le voy a leer a todos para que tú me des un segundo aporte. ¿Vale? ¿Estamos conectados? Vale, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, el caso es el siguiente. Si usted es un cliente de la empresa colombina y usted está ubicado en Medellín y desea adquirir 20 cajas de el producto Bon 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 y el distribuidor a usted le indica que no cuenta con esa cantidad para despacharle y que, por tanto, debe esperar a que la fábrica ubicada en Bogotá los produzca y luego los envíe a Medellín. ¿Usted, Jainer, qué le respondería a su distribuidor? ¿No tiene un stop en el momento de emergencia? No. ¿Qué le responderías tú a tu distribuidor? ¿Lo tienes al frente? Bueno, al frente que le estoy pidiendo 20 cajas y me toca esperar. A ver, ¿qué le diría? Pues no, pues me parece grave porque los necesito de inmediato. Exactamente. ¿Los necesitas? Entonces no compro un Bon Bon, sino compro otro producto que se relacione, o sea, similar. ¿Sí? Carlos, gracias, Jainer. Carlos Mario, Carlos Ríos. ¿Qué opinas? ¿Qué responderías tú? Sí, señora. No, pues, pienso muy igual que mi compañero Jainer, o sea, sería un mal servicio, lo cual, pues, indica o me empuja a buscar un producto con otro distribuidor o de otra marca. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo acá con los dos comentarios de los compañeros es que vamos a perder el cliente. Sí, sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias por tu aporte. Lo que estamos escuchando acá de los compañeros, estimados aprendices, es que básicamente podríamos perder el cliente y si no es que lo perdemos. Porque el cliente quiere las cosas para allá, no es cuando usted lo desea proveer, es cuando él lo necesita. ¿Entendemos el concepto? Sí, claro. Ok, entonces, yo puedo tener una planta de producción en Bogotá y puedo tener clientes regados por todo Colombia, pero si yo no garantizo que ese producto va a estar disponible en las góndolas, en el punto donde el cliente siempre busca mi producto, ¿estoy qué? Ya está perdiendo el año 1. ¿Por qué? Porque de todas maneras se necesita, se vela la operación para que cada uno de los centros de distribución estén llenos del producto que se necesita. Eso es lo que hace la operativa de logística, velar para que en cada centro de distribución no falte el producto en el cual está en el mercado. Entonces, esa es la razón de ser de los centros de distribución. ¿El centro es...? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Continúa? No, que quería forzar que es como cumplir la demanda, tener la capacidad de cumplir la demanda. Exactamente. La demanda es lo que necesita el cliente. ¿Y qué tanta capacidad tiene la empresa para cumplirla? Sería la pregunta que la empresa debería hacerse. Y otra solución sería ir un justo a tiempo. Por ejemplo, dirigirse, si yo estoy necesitando eso en Medellín, en la ciudad más cercana debe haber otro almacén. Recurrir y hacer un justo a tiempo. Pásenme los que tienes ahí en stock para complementar los que estoy necesitando acá. Exactamente. Entonces, también el justo a tiempo es un tema muy importante para que no se tenga mucho inventario, pero nosotros podamos satisfacer la demanda en un tiempo, digamos, no tan alto, ¿no? Porque también el cliente sabe que disponibilidad inmediata en algunos productos de pronto no va a haber, pero sí en un tiempo limitado, digamos, va a existir dependiendo del tipo de producto. También es muy importante la comunicación con el cliente y es, por ejemplo, con los mayoristas o los minoristas. Yo tengo que saber cómo está el stock con ellos para poder suplir la demanda cuando ya se vaya agotando el producto. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. En esta materia es muy importante que la empresa, si es una empresa a gran escala como lo estamos viendo aquí, es una empresa que no puede tener solamente un CEDI en Bogotá, sino tiene que tener un centro de distribución en varias zonas, pero donde más se concentre su segmento del mercado, sus clientes. Si mis clientes se concentran más en los Santanderes, pues yo voy a tener Bogotá o abrir un CEDI en los Santanderes para que pueda suplir esa zona del país. Y no tengamos que esperar tanto un producto en caso haya agotamiento. Eso pasó mucho, no sé si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia. ¿Recordamos que se agotaron varios de los productos de la canasta familiar? ¿Cómo se acabó el papel higiénico? Se acabó el papel higiénico. Sí, así es. Muy bien. Nadie sabía que iba a pasar lo que pasó, ¿verdad? Por más pronóstico de demanda que hubiera habido, realmente es algo que es, digamos, es una contingencia, pero teniendo un stock, realmente de pronto, porque la demanda de uno de la misma de mañana, se hubiera podido de pronto sufrir mejor la demanda en ese sentido. ¿Bien? Bueno, entonces ahí vamos conectaditos. Pero antes de iniciar el tema, me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de qué es un centro de distribución. ¿Qué es para ustedes un centro de distribución? Es un almacén ubicado estratégicamente que envía a los almacenes satélites, o sea, puntos más cercanos al cliente. ¿Cómo es su nombre? Jayner Sánchez. Ay, Jayner, qué pena no haberme todavía aprendido tu timbre de voz, perdóname, pero muchísimas gracias. Excelente aporte, Jayner. Mil gracias. Así es. Es, dependiendo de la, digamos, también de la empresa de su nivel como tal, si es grande, pequeña o mediana, podemos tener la opción como lo dice Jayner, ¿sí? En ese caso sería una empresa a gran escala. Digamos entonces qué es un CEDI o también llamado centro de distribución. Cuando ustedes vean la palabra CEDI, es la abreviatura de centro de distribución. ¿Bien? Pero hay personas que parten de cero, entonces les voy a pedir paciencia también con los compañeros para que cuando vean conceptos, así como dirán ustedes, obvio, para muchos no lo es. ¿Bien? Entonces, mucha paciencia en ese sentido. Les agradezco, por favor. Entonces, es una infraestructura física, ¿bien? Un CEDI o un centro de distribución es una infraestructura física, es un lugar o un área que la empresa dispone para almacenar productos, sus productos terminados. Pero también podemos tener un centro de distribución donde la empresa almacena productos de materias primas para producción, ¿sí? Puede haber un centro de distribución para almacenaje de los productos, producto terminado, que ya es el producto como tal, o las materias primas para producir el producto terminado. ¿Me hago entender? Sí, claro, profe. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, ¿en dónde qué? Pues, obviamente, en ese centro de distribución se dan órdenes de salida de producto para distribuirlo a, pues, ya sea de acuerdo al canal de distribución, mayorista, minorista, o directamente al consumidor, como lo vimos en la sesión anterior. Bien, entonces, digamos cómo funciona el CEDI, pues, obviamente, saldría el producto de la producción, o si es una comercializadora, el proveedor, son trasladados a un centro de distribución, cuando, por ejemplo, son productos, por ejemplo, una comercializadora, vende arroz, papa, ¿sí? Y estos proveedores llegan a un centro de distribución de la empresa y ellos ahí hacen un picking, ya vamos a ver el concepto, y luego hacen un packing y posteriormente distribuyen a los almacenes, puede ser de cadena. Bien, para que le llegue finalmente al consumidor final. ¿Qué objetivo tienen los centros de distribución? Crear procesos más eficientes, como lo decía Jainer y los demás compañeros. El objetivo es que el cliente tenga siempre disponible el producto. Y esto no es sencillo, esto es una tarea que requiere realmente una labor logística bastante interesante. Entonces, para poder yo garantizar que ese cliente va a tener mi producto en todo momento disponible, pues, yo debo tener también una logística muy organizada y muy minuciosa y conocer el cliente donde está ubicado para que yo pueda, si mi mayor concentración de clientes está en una zona geográfica del país, yo pueda organizar ese centro de distribución cercano a ese segmento de mi mercado para poderlo atender satisfactoriamente y en el menor tiempo posible. Bien. ¿Para qué? Entonces, ese centro de distribución me minimiza los tiempos de entrega, cercanía con el cliente y el consumidor final. Es decir, me brinda, me da la posibilidad de garantizar una respuesta rápida al cliente. Minimiza los costos de transporte, ¿cierto? Porque si cada vez que mi cliente me dice que necesita un producto, tengo que mandarlo a traer de Bogotá, pues, entonces va a haber un proceso de costos adicional. Bien. Que si se hicieran un solo recorrido, también el costo de transporte y de desgaste del parque automotor. Mejora la rotación de los inventarios. Claro, imagínense ustedes, yo tener, también eso es otro problema de las empresas, es que tienen en los centros de distribución una capacidad, una cantidad de inventario en donde se les vence. Y esto también es por la mala administración del inventario y también por la mala o inadecuada definición de su demanda. Yo no puedo como empresa producir y producir a diestra y siniestra. Yo tengo que tener claro que tengo un cliente y tengo que tener ese perfil de mi cliente aquí en la cabeza y también plasmarlo en mi planeación estratégica. Tengo que saber, ese cliente, cuándo le gusta mi producto, cada cuánto desea adquirirlo, para qué usa mi producto. Y todo esto va a saber para poder yo definir cuál es el pronóstico de la demanda que va a tener ese producto, para yo saber que en promedio tengo tantos clientes y que me lo van a usar ese producto diariamente. Entonces, yo ya sabría alrededor de cuántas unidades debo tener esto. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta y haya realmente una rotación de inventario adecuada. ¿Qué objetivos, entonces, adicional tenemos del CEDI? Vamos a tener un producto siempre disponible para la adquisición del cliente en el punto disponible o destinado que tenemos ya establecido para que lo adquiera. Los CEDIs deben estar ubicados estratégicamente para sufrir rápidamente la demanda del producto de mi cliente. Yo no voy a poner un centro de distribución donde me den bueno, bonito y barato el terreno. Es estratégica la compra del terreno, es estratégica la ubicación del mismo. Las zonas de acceso de infraestructura vial deben ser también estratégicos. No debo tener, por ejemplo, a veces, digamos, se han presentado CEDIs que solamente tienen una vía de acceso. Entonces, preciso llovió, se vino la luz de tierra y se cerró, digamos, la posibilidad de contacto con ese CEDI. Y eso también debemos revisarlo. ¿Para qué, entonces? Para entregar a tiempo y que haya realmente una satisfacción del cliente. Entonces, el objetivo del CEDI es que estas empresas que tienen este tipo de infraestructura, que pueden tener este tipo de infraestructura para destinar, para almacenar ese tipo de mercancía, van a lograr cumplir con esa promesa de valor con el cliente y es llevar el producto en el momento indicado, es decir, cuando el cliente lo necesita. En la cantidad que lo necesita, veíamos el caso del boom, 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 ¿verdad? Y en el lugar que lo necesita. Porque obviamente, y realmente ustedes saben, ustedes son clientes, somos clientes, cada vez queremos más. Nosotros los clientes no, digamos, ya en este momento la fidelidad del cliente es difícil. Hoy quiero algo y mañana quiero algo mejor. Entonces, por eso es que también la logística lleva una gran particularidad y un gran compromiso en la empresa. Y debe tomarse este proceso muy importante para la satisfacción de los clientes y la permanencia de la empresa. El centro de distribución tiene un principal objetivo entre todo lo que ya he hablado. Y es que debe regular la diferencia en los flujos de entrada de stock y cuando yo hablo la palabra de stock es el inventario. Debe regular el inventario de materia prima. Yo no puedo, como empresa, para producir, comprar y cantidad y cantidad de insumos y tenerlos ahí en stock, en el centro de distribución, yo tengo que saber cuál es el pronóstico de la demanda para saber cuánto requiero tener producido, digamos, mi producido o mi meta de producción es tanta para poder satisfacer esta demanda y tener los centros de distribución. Y eso es una cadena de abastecimiento realmente muy concienzuda para poder lograr esa satisfacción de cliente. Entonces, debe haber realmente un control en el inventario de materia prima y también en el inventario de producto terminado. Entonces, el centro de distribución lo que me hace es definir que realmente la empresa necesita un producto siempre en stock y que internamente en producción deben ajustar todo para poderlo lograr. Entonces, el centro de distribución está ubicado estratégicamente, debe estar ubicado estratégicamente para qué. ¿Cuál es el objetivo de un centro de distribución? Él realiza unas actividades internamente. Y en ese centro de distribución lo que se hace es recepcionar, almacenar, preparar, consolidar y despachar los pedidos al cliente. Ese es el objetivo de este espacio, de esa infraestructura. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos las actividades que realiza el CEDI, vemos unas entradas que es la mercancía, digamos, yo le compré el arroz a Flor Huila, me llega a mi CEDI, a mi centro de distribución el arroz de Flor Huila, lo recibo, ¿qué hago? ¿Lo recibo y lo guardo? No, lo recibo, lo verifico, yo tengo unos parámetros y unos criterios de compra, recibo el producto, lo recibió no conformidad, tengo unos criterios, aprobó en la recepción, se continúa, pasa al almacén, a los racks o al área de almacenamiento y lo almaceno. Luego me hacen una orden de pedido, hago un picking, una selección de las unidades que mi cliente me pidió, luego consolido ese pedido y lo despacho. Ese proceso, ese proceso reiterativo que hace en general un centro de distribución. Hasta aquí tenemos preguntas, mis estimadísimos aprendices. No, señora. ¿Vamos bien? Bien, vamos. ¿Seguro última palabra? Sí. Sí, señora. Ok, vamos a continuar porque a mí me gusta decirlo de varias maneras, entonces, para que nos quede claro. Los procesos del centro de distribución, entonces, en conclusión, siempre hay una descarga, digamos, llega mercancía y sale mercancía, llega y sale, llega y sale. Internamente, entonces, tenemos una zona de recepción y control de lo que llega. Yo tengo que verificar que tenga la humedad adecuada, fechas de vencimiento, cumpla con todos los registros sanitarios, digamos que esté bien rotulado. Todos los aspectos legales y reglamentarios también se los debo validar. Bien, pasó todos los soportes de monitoreo y la lista de chequeo pasó. Entonces, ya procede esa carga a ser almacenada o a llevar a inventario. Se hace un control de inventario, obviamente, debe haber un seguimiento y también se debe hacer una verificación, siempre un monitoreo mediante videovigilancia. ¿Por qué? Pues es inventario y es plata que tenemos almacenada. Ya cuando hay una orden de pedido, entonces, nosotros tenemos un proceso que es el picking. Ya más adelante les voy a mostrar el picking, la diferencia entre picking y packing. Y es, el picking es cuando nosotros hacemos ese proceso de alistamiento del pedido. Puede ser manual, puede ser automático, entre otros. Y posterior de haber alistado ese pedido, lo que hago es consolidarlo, ¿bien? Y despacharlo, expedirlo, cargarlo y despachar el carro para que vaya a nuestro cliente. Obviamente, nuestra mercancía. Bien, entonces, este es el proceso que hace un CEDI. Y aquí les muestro una fotito de un CEDI, para que podamos ya entrar en materia y ya revisar internamente qué es lo que tiene internamente esta infraestructura o área. Entonces, le pido el favor a Stephanie que me lea el primero. Y luego, otro aprendiz me colabora con el segundo, y yo voy haciendo una pausa uno por uno, ¿vale? Stephanie, el primero. ¿Cuáles son las zonas que componen un centro de distribución? Tenemos 12, pero hay otras empresas que tienen más. Hay unas que tienen uno o dos criterios menos. Pero en conclusión, digamos, en general, básicamente lo que tiene un centro de distribución son estas partes componentes. ¿Bien? Stephanie, punto número uno. Ok. Parte uno. Zona de carga y descarga de mercancías, muelles. Ok, entonces, ¿qué son esos muelles o qué son esas zonas de carga y descarga de la mercancía? Esto que ven ustedes acá es donde llega la mercancía y se carga o se descarga el camión, ¿sí? O el furgón, lo que tengamos en la empresa. O sea, puede a veces las empresas, dependiendo de la complejidad de la misma, tener solamente unos muelles para cargue y otros muelles para descargue. Entonces, pueden haber en esta parte cargue y por un costado el descargue. ¿Bien? Pero lo que le digo, puede ser, dependiendo de la complejidad del centro de distribución, que tengamos aparte estos dos procesos o en el mismo, las dos. Pero debe haber un proceso logístico de programación muy bien establecido y estructurado. ¿Vale? Punto número dos. Entonces, una chica, otra chica que me colabore. Sí, perdón. Yo, profe. Paola. Paola, léeme, por favor, la segunda parte componente de un CEDI. Dos. Zona o patio de maniobras. Espacios destinados a las maniobras que deben realizar los vehículos para entrar, salir y posicionarse adecuadamente para proceder a su descarga. Mil gracias, Paola. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está ubicado ese patio o zona de maniobras? Esta partecita donde están los camiones, donde ellos, como dice el concepto, ellos maniobran para poder organizar y posicionarse en cada uno de los muelles. Lo mismo, para poder, digamos, parquearse y estar listo para cargue o descargue. Debe haber una zona de maniobra para que ellos tengan la facilidad de poderse posicionar. ¿Vale? Punto número tres. Un caballero. No todos, no uno. Ok. Léanos, por favor, el componente tres. Punto número tres. Zona de recepción de mercancías. Se atiende a los proveedores, se inspecciona las cajas, revisión, documentación, orden de compra, cantidades solicitadas versus recibidas, calidad, toma de temperatura, fecha de vencimiento, fecha de vencimiento y criterio de recepción. Mil gracias. Ok. Entonces, esa zona de recepción de mercancías es esta que estamos acá mirando. La mercancía llega, pero yo como llega no la guardo. Debo verificarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal que sea una bomba? ¿O qué tal que sea un producto que me vaya a afectar el resto del producto que yo ya tengo almacenado? ¿Bien? O qué tal que sea un producto vencido y tenga un problema posterior con un cliente. Entonces, la empresa previamente en su planeación debe tener estructurada una lista de chequeos donde hace el proceso de verificación de la mercancía recepcionada. Lo mismo, va a haber un proceso de verificación de la mercancía que se despache. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me dan, por favor, que está bueno? Sí, profesor. Sí, señora. Mil gracias. Sí, profesor. Perfecto. Cuarto componente de un centro de distribución. Alguien, un caballero. Vamos con los caballeros. Yo. Sí. Cuarto punto, por favor, te agradezco. Dice el cuarto punto. ¿Zona de almacenamiento de stock? Una vez la mercancía ha superado los criterios de recepción, se identifica y se traslada a los estantes en el lugar y ubicación precisa para su fácil localización posterior. Ok, entonces, esa zona de almacenamiento o de stock o de inventario es esta parte donde estamos acá. Son los racks. Y ahorita más adelante vamos a ver esto, digamos, en otras presentaciones. Pero básicamente es donde nosotros hacemos la organización de la mercancía que nosotros estamos recepcionando. Bien, obviamente esa mercancía va de acuerdo a tiempos de vencimiento, de acuerdo a qué tan rápido necesitamos o vendemos esa mercancía porque mercancía de mayor salida que otra. Entonces, también de acuerdo a eso, hacemos la organización de la mercancía en las estanterías. Entonces, no, digamos, si es un producto de alta demanda, yo no lo voy a organizar al fondo para que, digamos, tengan que dar mayor recorrido en tiempos y movimientos un trabajador. Debo dejarlo más al alcance o más a la puerta de cargue. Si tenemos el muelle de carga y descargue, pues más cercano a la salida del producto. Bien, ok, ¿quién me colabora? Una dama. Quinto componente. Una dama. Yo, profe, Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quinto punto, zona de picking, aislamiento de pedidos. Alistamiento. Sí, señora. Entonces, zona de picking, mil gracias por colaborarnos. Punto cinco, ¿dónde está el zona de picking? En el centro de distribución hay un lugar establecido donde nosotros hacemos el alistamiento de los pedidos. Llega la orden de un cliente, pues hay que ir a buscar en el almacenamiento los productos que el cliente me solicitó y hacer, obviamente, un proceso de embalaje para poder despachar y entregar en lo más pronto posible al cliente que me lo ha solicitado. Sexto punto, zona de alistamiento de la mercancía. Una vez yo ya he hecho la recolección de todas las unidades, digamos, por todas las unidades, yo ya he ingresado, digamos, ya tengo la mercancía lista. Ya lo que hago es alistarla para despacho. Entonces, acá tenemos nosotros una zona de alistamiento de la mercancía una vez se ha ejecutado el picking. Séptimo, un caballero. Zona de productos rechazados, por favor. Yo. Sí. Por favor. El número siete, zona de productos rechazados, abridas, mercancías no conformes de recuperación. Se recuperan los empaques, reempaque, se separan las mercancías malas de las buenas, descarte de mercancías, etc. Exactamente. Entonces, en el CEDI sí debemos tener un área de productos rechazados. Normalmente, desafortunadamente, a veces se presenta, digamos, como lo dice ahí, un problema de empaque. El cliente no lo recibió porque estaba abullonado o estaba la marquilla, no se veía bien la presentación del empaque o el producto estaba en unas condiciones inadecuadas para poder, digamos, ingerirlo, etc. Y, pues, debe haber una zona donde el producto retorna de nuevo al centro de distribución. Y, posteriormente, va a haber un protocolo de qué se hace con él. ¿Sí? Ok. Octavo. Un caballero. Otro caballero. Y es que quiero escuchar los caballeros de esta picha. Octavo componente, don CEDI. Zona de mercancía. Zona de mercancía en consignación de proveedores. Es de responsabilidad del proveedor. Mercancía. Puede haber. Esto sí realmente es por convenio que tenga la empresa con un proveedor. Porque realmente es hasta un compromiso que ni siquiera deberíamos asumir, pero se presente, por eso lo traje aquí. ¿Bien? No es que lo dea tener el CEDI, lo quiero que quede muy claro. Pero puede presentarse que la empresa haya tenido un convenio con proveedor, que el proveedor en su propia instalación no pueda tener un gran almacenaje para ese tipo de mercancía. Entonces, por ejemplo, el proveedor vende guantes, pero el espacio con el que cuenta la infraestructura es tan reducido que le pide el favor a un, por ejemplo, a otro proveedor o a un, sí, a otro proveedor que le almacene esa mercancía. Entonces, esa mercancía, pues obviamente debe haber un documento formal donde se dice cómo va a ser el nivel de responsabilidad de ese favor que le van a hacer para preservación de ese producto. Porque también los guantes cuando se elevan a una temperatura, se pegan y obviamente se, digamos, pierden el objetivo, digamos, que cuando se sacan no va a haber un producto defectuoso. Entonces, es delicado. No estoy diciendo que no se puede hacer, pero es delicado y debe haber unas pautas muy bien establecidas para ello. Bien. Novena parte componente. Zona de devolución de clientes. Entonces, es muy similar al de productos rechazados, pero la zona de devolución del cliente no es que el producto esté en defecto, sino que sencillamente el producto, el cliente dice, no, ya no lo necesito. Me llegó otro producto sustituto más rápido que el suyo y yo ya no lo necesito. ¿Sí? Entonces, más aún en la pandemia, cuando yo saco un producto desinfectado y llega un producto contaminado. Entonces, también esto debe tener un proceso diferente para poderlo retornar al centro de distribución y no afecte las demás partes componentes del almacenamiento. Zona de control de inventarios. Área administrativa. ¿Consideran ustedes que es importante controlar el inventario en un centro de distribución? ¿Y por qué? Muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos productos en un centro de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Esos productos están codificados. Tienen códigos y son muy parecidos. Entonces, cuando... Y también hay nombres muy parecidos. Vas a enviar una mercancía con un nombre específico, puedes agarrar el nombre siguiente. Entonces, vas a generar un descuadro de inventarios. Vas a generar un cruce. Entonces, no vamos a tener información en tiempo real. Así es. Correctamente. Así se maneja con un sistema ERP, pero se pueden generar esos errores. Basta en almacenes pequeños, puede suceder en almacenes muy grandes. Así es. Por atención al detalle. Muy bien y gracias por tu aporte. Zonas de videovigilancia. Control de centro de distribución. ¿Importante o no? Que el CDI tengas videovigilancia. Claro. Muy importante. Imagínense en un CDI de artículos de joyería. Claro, tiene que tener todo tipo de centro de distribución. No estoy diciendo que porque no sea costoso de pronto tener otro tipo de producto, pero realmente es dinero lo que tenemos ahí almacenado y se debe verificar las salidas y entradas de esa área. ¿Bien? La señalética. ¿A qué se refiere la señalética, chicos y chicas? ¿Qué es la señalética en un centro de distribución? Identificar las zonas, profe. Identificar las zonas, sí, exactamente. También tenemos que identificar los riesgos de las zonas. Las rutas de evacuación, las áreas donde se puede hacer maniobras, las áreas que de pronto tenemos que hacer uso de elementos de protección personal, donde están ubicados los extintores, los botiquines, camillas. Todo esto debemos dejarlo rotulado e identificado para, por ejemplo, una zona de montacargas. ¿Bien? Todo esto es muy importante que lo señalicemos porque puede generar un accidente de trabajo y esto genera multas para la empresa cuantiosas, que puede quebrar una organización si yo no he tenido este tipo de divulgación y de también socialización al personal. ¿Hay alguna pregunta? Creo que por ahí hay el audio prendido. Estefani, ¿me le tomas foto, por favor, y me publicas esto en el grupo? Te agradezco. Mil gracias. Ok. Bien. Hasta aquí vamos bien, mis chicos. Vamos a ver uno por uno con imágenes aparte para que nos quede aún más claro y, digamos, nos vayamos muy bien para organizar nuestro centro de distribución que vamos a hacer como actividad para esta semana de formación. Bueno, Estefani, ¿ya puedo continuar? ¿Confirmas? ¿Sí? ¿Ya le tomaste fotito? Sí, profe, ya puede continuar. Perfecto. Muy bien, te agradezco. Bueno, entonces, ¿qué es un muelle de carga o descarga? O de recibo, de recepción, o de despacho, o de expedición de mercancías. Es esto que ustedes están viendo. Estos son los muelles. Entonces, les traigo la fotito para que nos dimensionemos en el centro de distribución. En esta parte componente son los muelles. Zona de maniobras de vehículos. Entonces, este es el patio o zona de maniobras de los vehículos con los que contamos para el cargue y descargue de nuestro producto, de nuestra mercancía. Zona de almacenaje o almacenamiento o stock. Estos son los racks. Se llaman racks. Que pueden ser metálicos. También se llaman estanterías. Y es donde almacenamos las unidades de carga. Y aquí están debajo los pallets. ¿Bien? Porque con la máquina nosotros podemos hacer la rotación de la mercancía o el movimiento de la mercancía. Obviamente, estos racks nosotros tenemos que tener una identificación de cada uno para poder saber dónde está la mercancía. ¿Sí? Y aquí ven ustedes un ejemplo. Se ve muy organizado para nosotros tener claridad de dónde se encuentra la mercancía para poder acceder de manera rápida a ella. Entonces, estos racks o estas estanterías son soportes metálicos destinados a alojar, almacenar, guardar y acomodar objetos, cargas o mercancías. Que no estén en proceso de fabricación, venta, transporte o que simplemente estén en espera de salir al mercado o una entrega al cliente. ¿Bien? Entonces, esto es una zona de almacenaje. ¿Qué diferencia hay entre un pallet y una unidad de carga? Y una unidad de venta. Entonces, veamos qué es un pallet que también se puede conocer en el mercado como pallet o pallet o paleta. De estas cuatro maneras conocemos esta herramienta o este dispositivo que vemos aquí en la parte inferior. ¿Bien? Entonces, es una plataforma horizontal, rígida, porque es para soportar peso. ¿Bien? Que se emplea para el transporte de las mercancías, ya que facilita el levantamiento. Ya ven ustedes que está aquí con unas superficies, con unos huecos. Levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas y lo que hacemos es que a través de esas carretillas elevadoras podemos trasladar la carga en el centro de distribución y hacia los camiones de manera rápida y segura. ¿Qué tipo de materiales podemos encontrar de los pallets? En el mercado podemos encontrar pallets de madera, pallets de cartón, pallets plásticos o pallets metálicos. Dependiendo del producto y de su peso, escogemos el tipo de pallet. Esto que vemos aquí es la unidad de carga. Ya lista, digamos, ya organizada para, obviamente, pues acá vemos que las unidades de carga como tal tienen unas subdivisiones. Perdón, y dentro de estas subdivisiones tenemos unas unidades de carga que son las capas que ustedes ven acá. Perdón, la capa o manto que ven acá, en este caso tenemos cuatro capas. ¿Bien? Tenemos, dentro de estas capas tenemos una, digamos, está constituida por varias unidades de preparación de pedidos. Tenemos acá una, una, y de esta, dentro de esta más bien, tenemos unidades de entrega. Y dentro de esas, dentro de esas unidades de entrega tenemos unidades de venta. Y estas unidades de venta, es la subdivisión del producto, dependiendo del empaque. Esta unidad de venta es la que, como en el CEDI, usamos para hacer el picking. Nosotros no cogemos una unidad de carga para hacer picking, cogemos una unidad de venta. Y de ahí, pues, digamos, del producto, pues acá podemos tomar una unidad de consumo que sería dentro de esta caja. Una, por ejemplo, puede ser un producto como este que sería un clip. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes vean cómo se segrega o se subdivide una unidad de carga. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá tenemos? Yo, pues, ¿y cuál es tu pregunta? O sea, la unidad de consumo es lo que contiene la, 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 la caja, no, lo que contiene, o sea, el material. Discúlpame, es que escuché el video, se interrumpió tu voz. ¿La unidad de qué, perdóname? O sea, la unidad de consumo es lo que contiene la unidad de venta, o sea, el contenido. Es, es decir, tenemos una gran masa que se llama unidad de carga, que es todo lo que vemos acá. ¿Bien? Puede ser de un producto o de varios tipos de producto. Pero que, lo que hacemos es que en un pallet las ubicamos y luego las alistamos para poderlas tralar fácilmente, para poderlas, digamos, almacenar o distribuir a nuestro cliente. Pero lo que queremos que ustedes comprendan en ese sentido es que dentro de esa unidad de carga, este gran conjunto de cajas de mercancía, tenemos unas subdivisiones. Entonces, vemos unas capas, entonces, acá vemos, o niveles, vemos una, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Entonces, de esas capas, dentro de esas capas hay otras cajitas, digámoslo así, hablándolo, o unidades de preparación de pedido. Y dentro de esas, pues, yo como piqui, yo no voy a tomar una unidad de carga completa para hacer un piqui, sino voy a tomar una unidad de venta y dentro de esas, varias cajitas de clips. Entonces, si yo voy a despachar, pues, entonces, el cliente me pidió una caja por 12 unidades, pues, entonces, yo mando una caja por 12 unidades dentro de esta unidad de entrega, que sería la unidad de venta. Esa unidad de venta puede tener 40 cajas de clips, pero el cliente me pide tres. Entonces, de esta es que yo voy surtiendo para poder despachar el producto de acuerdo a los pedidos que se han generado. ¿Me hago entender? Sí, creo que es todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este momento les voy a mostrar un video para, porque vamos a empezar a conocer el tema de piqui y paki, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar este video, este video, la diferencia entre piqui y paki, y ya más adelante, al finalizar el video, vamos a ver estos dos temas. Muy atentos a este video, por favor. Gracias, profesor. Profesor, no se escucha. Sigue sin audio. Están escuchando el video, ¿verdad? ¿El audio no lo escucha? El del video no, señora. El del video no. Ok. Bueno, entonces, les voy a pedir el favor. Espérame, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Bien. Un momento, se los comparto por acá. Ok. Por favor, lo vamos visualizando y yo voy a seguir con el tema. ¿Listo? Para que podamos, no nos estanquemos. Entonces, ya les paso aquí en el grupo de WhatsApp el video, para que ustedes tengan el video ahí guardadito y lo puedan consultar posteriormente. Un momentico, que me cargue, por favor. El WhatsApp. Ah, ya, ya, espérame, porque ya sé por qué es que quité aquí el internet. Ya. Voy a intentar de nuevo. Listo. Un momento, qué pena con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Ahí está el video. Ya lo tienen ustedes en su WhatsApp. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la explicación del tema de picking y de packing. ¿Qué es el picking? Entonces, el picking es la recogida o el alistamiento del pedido. Entonces, ¿ahí qué se hace? Pues, se recoge la mercancía que me ha solicitado, la selecciono y la organizo. Entonces, estos contenedores nosotros los usamos para ese proceso de picking. Y es donde nosotros organizamos, como lo ven en la fotico, organizamos de acuerdo, estas son las, como estamos viendo acá, las unidades de venta. La cajita de unidades de venta donde nosotros lo que hacemos es que tomamos algunas partes de ellas para armar pedidos. Entonces, pueden haber 10 unidades del producto, pero solamente el proyecto me dice que una. ¿Bien? Entonces, yo voy organizando, alistando mi pedido. Estos, esta, esta, este picking realmente es manual, pero hoy día en las empresas multinacionales no se hace de manera manual, sino de manera automática. Entonces, el picking, esta zona en el CEDI, llamada zona de picking, se dispone un surtido de mercancías para seleccionar y alistar. Entonces, miren ustedes esta zona de picking. Es un centro de distribución también, en un centro de distribución también se pueden alojar las unidades de venta, ya sueltas, como lo vemos acá, ya sueltas, no en unidad de carga, sino ya sueltas, como lo vemos acá. Sin, obviamente, la caja de embalaje o el contenedor. Por eso lo estamos mostrando o visualizando de esta manera. Con ello se facilitan las denominadas operaciones de picking, que consiste en ir tomando selectivamente unidades de venta o de mercancía para conformar un pedido de un cliente. ¿Nos es claro en este momento qué es el picking? Mis chicos. Sí, señora. Sí, señora. Súper claro. Perfecto. Muy bien. Sin embargo, también tienen el video para que, ahorita, después de terminar la sesión, para que no se me vayan a distraer, lo pueden visualizar. Bueno, entonces, ¿qué es el packing? El packing es el proceso de envasado, empaquetado y embalado de un producto. Entonces, aquí yo les traje un ejemplo de este producto, pero es de cualquier producto, solo este es un ejemplo. Entonces, en el packing yo empaqueto, o en el primer momento, obviamente es el envase. Entonces, es el envase, en este momento estamos mostrando el envase de un vino. Entonces, el envase del producto. Sería este el envase, es llamado el empaque primario. El empaquetado. El empaquetado es el empaque llamado secundario de ese producto. También puede tener un empaque terciario y es llamado embalaje. Y una vez yo tenga compilados todos los empaques terciarios en una caja, puedo compilarlos como una unidad de carga y aquí está, les expliqué el palo. ¿Es claro la zona de packing lo que realiza en un centro de distribución? Sí, señora. Perfecto. Entonces, se refiere a todo el proceso de envasado, empaquetado y embalado de un producto. En este punto es importante que tengan claridad en la diferencia entre envase, empaque y embalaje. En el material complementario yo les dejé un libro sobre envase, empaque y embalaje. Muy bueno. Es un ebook para que lo puedan ustedes consultar. El envase, entonces, empaque primario es el recipiente principal que contiene el producto. ¿Bien? El empaque o empaque secundario. Contiene y protege varias unidades de producto en su envase. Por ejemplo, ustedes ven a veces la caja donde vienen las, o el pack de cerveza, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería el secundario. Otro ejemplo. Embalaje, empaque terciario. Su misión es unificar y facilitar el transporte de varias unidades de productos empacados. Varias unidades. Ya es el tercer tipo de embalado. Bueno, entonces, la diferencia entre picking y packing es que el picking, pues, es el alistamiento del pedido. ¿Bien? Que acá están viendo la foto de por dentro, no es de por fuera de los muelles. Y acá ven ustedes, ya los camiones, o digamos los furgones, o las mulas listas, o los tractocamiones para poder ser despachadas. Entonces, acá están muelles 5 y 6 listos, donde le están depositando las unidades de carga. ¿Vale? En esta zona se envían los productos demandados por el cliente de manera que salgan del centro de distribución en dirección a su entrega con el tiempo acordado con el cliente. Y, obviamente, preservando el mismo durante todo el proceso logístico. Les presento el centro de distribución de Decathlon en la localidad de Brandisó, Italia. Muy, siempre yo les voy a mostrar lo mejor porque ustedes deben tener la mejor referencia. Yo sé que ustedes, de pronto, los que están trabajando en CEDIS, pueden tener una, de pronto, un CEDIS de una manera diferente, organizado. Pero la idea es que ustedes hagan mejoras en los centros de distribución donde ustedes estén trabajando. Que sea una propuesta de ustedes como trabajadores que hacen parte ya de una formación en logística y que pueden dar valor agregado en su trabajo. Y aquí, entonces, esta es otra foto. Le agradezco, Estefán, y me colabore subiéndola en el grupo. Acá vemos, simplemente en una foto, todas las partes componentes que hemos visto que están en el CEDIS. Entonces, muy bien, te agradezco. Está en la zona de almacenamiento que es donde están los racks. Bien, está la zona de piqui. ¿La alcanzamos a ver? ¿Chicos? ¿Alcanzamos a ver la zona de piqui? Entonces, ya vemos más segregada la mercancía. Obviamente, ya no, ya, como lo vimos en la diapositiva anterior, ya más fácil para poderla, para poderla diseminar, digamos, y entregar y organizar el pedido. Vemos la señalética que, de acuerdo a la norma técnica colombiana, hizo 14.000, hizo 1.461 o 1.461. Que en el material complementario le subí la norma para que, por favor, la descarguen y la conozcan. Bien, ¿cuál es esa normativa y qué es lo que dice ella? Para que nos contextualicemos. Delimitación de las zonas. Miren, tenemos dónde podemos nosotros trasladarnos, dónde van los montacargas, dónde van las personas, dónde están los puntos. Visualmente debemos dejar esa señalización y delimitación. Muy fácil al alcance de las personas que están o hacen parte de esta infraestructura. Sistema de iluminación y climatización. Miren que aquí tenemos iluminación natural. Pero obviamente también debe haber artificial. Tenemos también, puede haber un aire acondicionado. Digamos, obviamente, un sistema de aire acondicionado completo. En algunos sedes tenemos ventiladores. Pero dependiendo del tipo de mercancía. Hay también verificadores de condiciones de temperatura. Tenemos el de humo. Bien. Tenemos la videovigilancia. Las cámaras. Bien. Acá más a la derecha tenemos los muelles de recibo despacho. Solo que en la foto pues se tomó hasta ahí. Los estibadores. Vemos aquí los equipos. Unidades de carga. Ya listas. Organizadas para su despacho. Y esta es la zona de alistamiento consolidación. Donde nosotros, para despachar, entonces, hacemos la revisión de la orden. El sistema indica ubicación de dónde se debe sacar la mercancía. Se alista. Se rotula. Se define el destino. La ruta. La ciudad. Hacia qué cliente va dirigido. Y también, pues, estaría la zona de recepción de mercancía. En donde nosotros, como les indiqué anteriormente, hacemos una verificación mediante una lista de chequeo. Verificamos físicamente el producto y las cantidades que concuerden. Se ingresa al sistema el producto. Se rotula con código de barras para la ubicación donde se almacenará. Y tenerlo en el inventario como ingreso. Bien. ¿Preguntas tenemos hasta acá? ¿Estamos bien? Todo claro, profe. Perfecto. Bueno, entonces, estos son los racks o las estanterías. Y acá están las unidades de carga en los palos. Miren que este es un, este mismo, estamos en el mismo caso del centro de distribución de Decathlon. Miren todas las especificaciones de este, de esta área. Entonces, tiene una superficie total de almacenaje de 22,913 metros cuadrados. Tenemos en los racks una capacidad de almacenaje de 9,738 palets o unidades de carga, cargas unitarias. Entonces, dimensiones de los palets, nos están dando también las dimensiones, dependiendo, pues, obviamente, de los productos, van a esas dimensiones. Peso máximo que se le puede poner a los palets, están acá. Altura de las estanterías, lógicos de las estanterías. ¿Qué tantas estanterías tenemos en el centro de distribución? La altura de las estanterías, acá también está, está doble. Acá está, acá hay un error. Bueno, bueno, pues, entonces, es importante que ustedes conozcan que todas las especificaciones en el diseño de los racks o de las estanterías deben dejarse plasmadas para saber qué tanta capacidad tenemos disponible, para saber qué tanta capacidad puedo recibir. No puedo recibir y recibir y recibir, sin saber que realmente puedo, digamos, disponer ese producto dentro del centro de distribución. Les voy a mostrar aquí un video. Un momento, por favor. Vamos a ver este video. Me confirma si lo están escuchando. Si lo están escuchando bien, por favor. Sí, tanto. No se escucha audio, profe. ¿Verdad? No, profe, no se escucha. ¿No se escucha? Ok, muy bien. Me confirman ahora sí si lo están escuchando. La distribución de Unilever Andina en Colombia es hoy una realidad en ejecución. A través de un complejo proceso licitatorio en el que participaron las más grandes compañías de construcción colombianas, le fueron adjudicados la inversión, construcción y arrendamiento de este complejo a Conconcreto S.A. en el mes de septiembre de 2008. Conconcreto es la empresa de construcción número uno de Colombia, con 47 años de tradición, en los cuales ha desarrollado las más importantes obras de infraestructura y edificación de Colombia, y a través de los cuales ha incursionado en los mercados de Centro y Suramérica con gran éxito. Es la primera compañía colombiana en participar en desarrollos de proyectos propios, como constructor, inversionista y titular de la propiedad, como es el caso del CND para Unilever Andina Colombia. El CND es un moderno complejo logístico ubicado en el kilómetro 13 Corregimiento Matapalos de la ciudad de Palmira, cerca a Cali, la segunda ciudad de Colombia, e importante polo de desarrollo industrial con cercanía al Océano Pacífico, y con excelentes condiciones de conectividad terrestre con el resto del país. El lote sobre el cual se asienta se encuentra contigo a las instalaciones de la planta de Home Care y Skin Cleansing, y tiene una extensión de 83.000 metros cuadrados, equivalentes a nueve canchas de fútbol. En este lote se construirán más de 30.000 metros cuadrados de almacenamiento, con una capacidad de 27.500 posiciones de estivas y 1.500 metros cuadrados de oficinas. Este será el site de distribución más grande para Unilever Andina. Se edificarán otras áreas para maquilla, inbound, destrucciones, clasificación, devoluciones, baterías, estivas, aerosoles, cuarto frío, basuras, subestación eléctrica, sistema de red contra incendio, planta de tratamiento de agua residual y potable, parqueaderos para vehículos. El site tendrá un cuarto frío con capacidad para almacenar 2.300 posiciones de estivas a 8 grados centígrados, como también un sitio especial para almacenamiento de aerosoles, el cual está siendo construido bajo los más altos estándares internacionales para este tipo de almacenamiento, con una capacidad de 1.700 posiciones de estivas. Posee una altura libre de 13 metros, excelente iluminación y ventilación, cubierta con sistema de aislamiento, pisos resistentes, muros en tecnología Tilt-Up, sistemas de detección y supresión de incendios, sistema de seguridad y vigilancia con un cerramiento perimetral, que garantiza su aislamiento e independencia, haciéndolo uno de los centros de distribución más modernos de Colombia. En línea con nuestra responsabilidad hacia la preservación ambiental, el CNB posee más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, y ha obtenido las debidas licencias ambientales gracias a un acucioso plan de manejo ambiental que incluye el cumplimiento de los estándares requeridos para este tipo de obra, dentro de los cuales es preciso destacar la siembra de más de 500 árboles de distintas especies nativas propias del entorno. DHL Global Forwarding, empresa multinacional líder a nivel mundial en servicios logísticos, será la empresa responsable de operar este nuevo site para Unilever Andina, Colombia. Este site tendrá una capacidad de almacenamiento para 2.5 millones de cajas, y recibirá y despachará un promedio de 100 vehículos las 24 horas del día. Esta operación será soportada aproximadamente por 400 personas, entre operación de DHL, maquila, servicios generales y personal de Unilever. Más de 600 hombres trabajarán día y noche durante 7 meses, para asegurar que este proyecto sea una realidad en abril de 2009, constituyéndose en un ícono para la industria, y contribuyendo al enriquecimiento de la región. Bien, ¿cómo les pareció? Este sí lo escucharon, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya nos estamos contextualizando un poco más en las partes componentes de un centro de distribución, y la importancia de que este esté muy bien localizado, para poder sacar mejor provecho del mismo, ante o frente a la entrega oportuna o disponibilidad del producto a los clientes, o consumidor final. ¿Verdad? Profe, tengo una inquietud, o no sé si lo vi. O sea, siendo muy completo, nosotros, bueno, en los sedis deben tener maquinaria, que por ende debe haber un lugar de mantenimiento, un hangar especializado para los mantenimientos de los equipos. No sé si fue que no lo vi. No todos los sedis tienen un espacio disponible dentro del mismo, para poder hacer mantenimiento correctivo o preventivo a los equipos. A veces se hace una tercerización. Entonces, eso depende de cómo tenga, digamos, la organización establecido este proceso. Ok. Muchas gracias. Todos los sedis tienen adiciones o tienen más cosas aún de lo que se ha plasmado en la sesión. No estoy diciendo que solamente eso sea lo que pueda contener un sedi. Lo que les estoy diciendo es lo mínimo que debería tener. ¿Bien? Pueden adicionarle, como ustedes ven, el agua, el tratamiento de agua residual, le pueden adicionar, por ejemplo, una cafetería. Es decir, porque si la zona es una zona rural y no hay acceso, de pronto también un casino para los trabajadores. Es decir, todo depende de la necesidad del sedi, lo que se requiere incorporar en él. ¿Bien? ¿Respondí a tu inquietud? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué equipos utilizamos para el carga y descarga de las mercancías en los muelles? Entonces, vamos a ver los equipos. Los estibadores. Esos son los que estamos viendo aquí en las imágenes. Es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos, horizontales, unidos sólidamente a un cabezal vertical. Provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar o transportar paletas o palets o recipientes especialmente concebidos para este uso. Estos estibadores son claves como una solución en espacios que son reducidos, manteniendo el dominio de la estiva y del peso. Carretilla recoge pedidos o verticales. Entonces, los recoge pedidos de piezas pequeñas no tienen horquillas, pero cuentan con bandejas de una capacidad de hasta 100 kilogramos aproximadamente, que entre otras permite preparar pedidos sin palets, colocando los artículos directamente en la bandeja. Además, las medidas compactas de este tipo de recoge pedidos permiten una amplia maniobrabilidad en almacenes de pasillos estrechos y pasan por cualquier puerta. Entonces, este es muy bueno para también los espacios que son reducidos. Tenemos entonces los montacargas y las carretillas de gran capacidad GISTER. Montacargas. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, acá, estos, para los que trabajamos, realmente es lo que vemos casi todos los días en los centros de distribución, su función es movilizar, levantar, remolcar, empujar, apilar, organizar a veces también la estantería cuando no se ha organizado de manera adecuada, subir, bajar distintos objetos, elementos, palets o mercancías de manera vertical, como lo están viendo ustedes en montacargas, verticalmente. Quienes lo manipulan deben estar calificados y contar con conocimientos técnicos y normas de seguridad. Acuérdenme ustedes, por favor, verificar muy bien esto en el ingreso antes de ponerlos a operar este tipo de maquinaria. También pruebas visuales, exámenes ocupacionales, muy bien revisados. Y pruebas de conocimiento, obviamente. Carretillas de gran capacidad o gister, convierten el trabajo ligero en el desplazamiento de cargas que son pesadas y en las condiciones de trabajo más arduas, como lo estamos viendo en la imagen de la derecha, con capacidad de elevación comprendida de 8 a 48 toneladas. Las carretillas elevadoras de trabajo intensivo de horquillas son equipos que se adecúan a cualquier tarea exigente relacionada con el lado de cargas que son pesadas, como lo estamos viendo en la imagen. Los crowns o equipos para pasillos muy angostos. Muchos de ustedes tenemos este tipo de equipos en nuestros sedis y son realmente muy útiles en el sentido de que a veces tenemos los racks muy pegados. Entonces esto nos da la posibilidad de lograr una dirección asistida de manera electrónica, controlar la tracción antipatinada, el timón con control multifuncional y entre otras opciones muy importantes y muy cómodos y son estables. Bueno, acá tenemos los demás equipos, entonces acá vemos las carretillas retráctiles, las carretillas elevadoras en todo terreno, los apiladores, los recogepedidos, los transpalets, carretillas elevadoras, para que tengamos importante que cuando hagan ustedes el CEDI, la maqueta que vamos a hacer, me incluyan, no olviden incluir los equipos que requiere el CEDI para poder trasladar este tipo de mercancía, dependiendo de la mercancía que ustedes tienen en su empresa, que vayan a tomar como referencia para el desarrollo de esta evidencia. Bueno, ¿qué es el layout? Antes de empezar, alguien me podría decir, ¿qué es el layout? Un plano. Un plano. Muy bien, ¿quién da más? ¿Nadie más? ¿Los demás están en los brazos de Morfeo? ¿Las nenas? ¿Las chicas? No sabemos, entonces. No, el que calla a Torgan. Bueno, entonces asumo que es así. El layout o diseño es un diseño de cómo nosotros, antes de echar a pique y aprende, vamos a diseñar el centro de distribución. ¿Por qué? A veces a nosotros los logísticos nos piden que diseñemos un centro de distribución. Entonces, eso es una opción también que nosotros tenemos de trabajo para, obviamente, teniendo todo el análisis respectivo que ustedes han conocido ahorita en esta sesión y lo que vamos a conocer de aquí en adelante, para que ese centro de distribución nos quede muy bien organizado y muy bien ubicado. Esta es una muy buena planeación para que podamos disminuir tiempos y movimientos que no generan valor en el CEDE. Entonces, los objetivos del diseño o la layout de los centros de distribución nos permiten facilitar la rapidez de la preparación de los pedidos. Yo no voy a, digamos que, a poner la preparación de pedidos en un costado donde no va a ser fácil la zona de carga y descarga. Yo la tengo que poner cercana a la zona de carga y descarga. La precisión de los mismos, la colocación más eficiente de las existencias. Entonces, acá ustedes ven los colorecitos verdes, azul y rojo. Entonces, nosotros debemos ubicar los artículos de clase A, que son los de alta rotación, cercanos a la zona de carga y descarga, los de mediana rotación en el medio y al tracito, los de clase C que son de baja rotación. Bueno, entonces, esto es importante que tengamos muy presente para cuando vayamos a hacer el diseño de nuestro centro de distribución. Aspectos a tener en cuenta para el CEDE diseño. La localización geográfica estratégicamente del centro de distribución. ¿Alguien me desea colaborar leyendo este primer párrafo? Una dama o un caballero, por favor. ¿No estamos? ¿Se me dispersaron? Localización geográfica estratégica del centro de distribución. Enfocada hacia la cercanía al cliente en donde está la mayor concentración de clientes. Si es una empresa comercial o ubicada hacia el área de producción y si es una empresa industrial. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos claro que la localización geográfica debe ser muy estratégica donde vamos a ubicar ese centro de distribución. Siguiente párrafo. Un caballero que me colabore, por favor. Reducir el tiempo de entrega al cliente o área de producción. No beneficia al proveedor, sino a tu cliente. No se enfoque en disminuir el tiempo que se tarda en llegar la mercancía del proveedor al centro de distribución. Enfóquese en reducir el tiempo y distancia que existe entre el centro de distribución o el despacho y la entrega al cliente. Se recorrerán menos kilómetros, disminución de tiempo de entrega, se preserva mejor la mercancía, menor desgaste de equipos y de personal, etc. Ok, muy bien. ¿Qué podrías tú decirnos referente a lo que acabaste de leer en conclusión? O sea, que siempre hay que tratar de buscar, o sea, de ser eficiente entre el tiempo de entrega, o sea, sí, o sea, tratar de reducir siempre el tiempo de entrega. Entre menos tiempo de entrega haya, hay menos desgaste de recursos y por ende es más eficiente el centro de distribución. Bien, lo que debemos nunca perder el foco es que nuestro cliente es lo más importante, es nuestra razón de ser. Y no nos vamos a enfocar en la ubicación de que al proveedor le quede fácil proveerme, sino que nos quede fácil a nosotros llegarle al cliente con el producto. Eso es lo que quiere decir el punto número 12, ¿vale? Y como tercer punto, organizar las zonas de modo que se minimicen los recorridos del personal. Bueno, muy estratégicos también en dónde va a ir mi personal a buscar los pedidos, a llevarlos, para que no le, entre menos distancia, recuerdo también de mi trabajador, más productivo va a ser. Bien, entonces, esto también es muy importante analizarlo. Delimitar y señalizar las zonas del centro de distribución. Yo debo señalizar todo lo necesario para evitar riesgos. Que pasa por esta área montacargas, que esta área es de acceso restringido, que el piso está húmedo, que acá se encuentran los extintores, acá está el botiquín, acá está la camilla, acá está la ruta de evacuación. Todo lo debemos rotular. Acá en esta área se necesita tapabocas, se necesita elementos de protección personal de tal tipo. Todo lo debemos divulgar visualmente. Definir políticas de almacén. No se, por ejemplo, políticas como, por ejemplo, no se recibirán pedidos incompletos, ni cajas deterioradas, ni abullonadas. Políticas, las políticas de picking son tales, nuestras políticas de seguridad son de trabajo son tales, nuestras políticas de calidad del CDI son tales. Las políticas que tiene el centro de distribución de tiempos de entrega, los tiempos de recepción de mercancía, horarios de atención, políticas de manejo de inventarios, rotación de inventarios, entre otros. Eso todo lo debemos dejar documentado, muy claro y divulgado al personal y a nuestros proveedores. Diseñar la matriz de riesgos. ¿Qué les suena a ustedes cuando yo les digo hay que tener una matriz de riesgos en nuestro CDI? ¿Qué se les viene a la cabeza? La matriz DOFA. Matriz DOFA. No. La matriz DOFA, perdóname antes de que me hagan otro aporte, para hacer la claridad. La matriz DOFA es debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas de una empresa o de una persona. ¿Sí? La matriz de riesgos es, en ese orden de idea, lo único que se relacionaría sería con las… Perdóname, perdóname, sí, un minutico, regálame un minutico, tenme ahí la idea. Se relacionaría con las posibles amenazas o también con las debilidades de la empresa. Pero es completamente diferente una matriz de riesgos a una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas o también llamada DOFA o FODA. ¿Bien? Hasta ahí dejo el tema para dar claridad. Me dices tú que relacionada con seguridad sobre el trabajo. Matriz de riesgos no la podemos comparar, digamos, con una matriz de seguridad sobre el trabajo. Pero sí va íntimamente relacionada porque son riesgos relacionados con la seguridad sobre el trabajo. ¿Bien? Pero podemos incorporarla en esa misma. Dependiendo del sistema integrado de gestión que tenga la organización, podemos en ese mismo documento verificar los riesgos de los procesos. Los riesgos, yo analizar en un… al hacer un sistema de riesgos en la organización, yo identificar los riesgos de los procesos. Si mi proceso de logística, yo tengo una política que se entregan los pedidos en dos días máximo, un riesgo es que yo entregue a tres días o más. Entonces, yo tengo que tener ese riesgo definido de qué hacer cuando, por ejemplo, tengo un problema de orden público que me va a contribuir a que yo incumpla con el tiempo de entrega. O si hay pronto un tema de un acontecimiento natural que me genere, que por esta época de lluvia yo pueda tener deslizamientos de tierra que me cierren vías. O, por ejemplo, por el tema de la pandemia hay confinamientos, entonces hay cierre, digamos, de las vías. Y yo no tenga contingencias para poder cumplir con los tiempos pactados. Eso es muy importante. Entonces, la matriz de riesgos de los… debo tener una matriz de riesgos de los procesos del centro de distribución. Para cada actividad del centro de distribución, yo voy a definir qué riesgos se me pueden presentar para poder no cumplir con esas actividades. Qué puede llegar a ocurrir, qué afecta el logro del tiempo de entrega al cliente. Realmente todo enfocado al cliente, todo lo que nos pasa adentro nos afecta hacia el cliente. Disponer de planta eléctrica. Muy bueno que la empresa cuente con una planta eléctrica, un bajonazo de luz, no podemos quedarnos mirando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que debe haber una contingencia en activar la planta eléctrica en caso de pérdida de luz o del recurso eléctrico. Disponer de detectores de humo. Alarma que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando el peligro de incendio. Muy importante es que lo tengan en cuenta. En la maqueta pueden poner poticos de detectores de humo y cuando lo vayan sustentando van señalizando que esos son detectores de humo, que esta es una planta eléctrica, ponen una planta eléctrica. Ya van a ver y les voy a mostrar un video para que vean cómo se hace. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar la explicación de las evidencias, de las dos evidencias, evidencia 5 y evidencia 6. La evidencia 5 la pueden realizar de manera individual o de manera grupal. Es opción de ustedes como lo escojan. Pero si la hacen individual, por favor me la indican al grupo que la van a hacer individual. Y la evidencia 6 llamada presentación logística para la distribución del producto. El aprendiz también decide si la realiza individual o grupal. La diferencia en la presentación de la evidencia 5 a la 6 es que la 5 se debe subir en un video en YouTube. Es un video, vamos a hacer una sustentación a través de un video. Y la evidencia 6 la vamos a hacer en un documento en PowerPoint. ¿Qué problemas han pasado cuando ustedes suben el video del centro de distribución? Ustedes esperan que la plataforma les soporte un video de 10 minutos, que es lo que va a pasar. Por eso es que les pido que suban el video en YouTube porque no pueden subir el video que grabaron en su celular o que grabaron en el computador por el peso del mismo. Por eso deben subirlo en YouTube. Una persona del grupo lo sube en YouTube y ese se lo comparte el enlace a todos para que lo suban en plataforma. Pero no me suban en enlace simplemente. Deben hacer un archivo en Word donde está la portada de todos los aprendices, de los integrantes del grupo, para saber ese trabajo de quién es. Y en la otra hoja, link, sustentación, centro de distribución y de la ficha, porque vamos a sustentar tanto la maqueta de centro de distribución como de la ficha. Entonces, esto para que por favor me lo tengan muy en cuenta, para el modo de entrega de la evidencia número 5. Repito, la evidencia número 5 es una sustentación, ya les voy a explicar cómo es. Y en esa sustentación tienen ustedes un tiempo de máximo de 10 minutos para que sustenten ese centro de distribución, esa maqueta con ese centro de distribución y una ficha que ya les voy a decir qué va a contener. Bien, entonces empezamos. Estas evidencias, chicos, de la actividad de aprendizaje número 2 de la fase de análisis empezaron el 19 de abril y terminan el 9 de mayo. Tienen ustedes esta semana para poder entregar las evidencias pendientes. No se me vayan a empezar a atrasar, por favor. Hoy es 27 de abril. Tenemos dos semanas más para que ustedes entreguen las evidencias. Posteriormente van a tener sesión con bilingüismo el 3 de mayo, pero aprovechen el tiempo porque esta evidencia requiere de mucho tiempo para realizarla. Entonces, por eso les di la opción de hacerla agrupar. Recuerden revisar la guía de aprendizaje en la actividad de aprendizaje 2 para poder tener referencias sobre el desarrollo de esta evidencia. Leer muy bien el material de formación, de identificación de redes de transporte y descargar y leer todo el material complementario. Ustedes saben que en el material complementario para el foro, que les expliqué la semana pasada, está el video por Timo Veré, que es el de Servientrega. Ahí está también el enlace del video. Y ahí está. Miren ustedes, ahí ven ustedes el enlace, los enlaces acá. Por Timo Veré, el de Servientrega. Ahí están todos los videos que son de gran utilidad para ustedes conocer y diseñar su propio centro de distribución. El centro de distribución lo pueden ustedes diseñar de una empresa real o una empresa que ustedes deseen como, digamos, como emprendimiento hacer. ¿Señora? Profe, yo estuve buscando el video por Timo Veré y yo no, la verdad, no lo encontré. Míralo. Vas a material complementario de la actividad de aprendizaje 2. Material complementario. La segunda hoja. Tal vez ustedes están mirando la primera página y no pasan la flechita. El material complementario consta de dos hojas. No solo de una. No solo lo que ven en la primera instancia. Deben darle la flechita a la página 2 porque el material es muy extenso o denso el que tienen ustedes para esta actividad de aprendizaje 2. Tienen dos páginas de material complementario y en la segunda hoja o página es que está esta información que ven acá. Por eso tal vez no lo han visto. ¿Vale? Ok, profe. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Con muchísimo gusto. Entonces, la evidencia 5 está en la actividad de aprendizaje 2. Buscan evidencia 5, centro de distribución. Y vamos a descargar el primer archivo que como ustedes saben y se les ha indicado en las sesiones, es donde nos explica la evidencia de manera completa, este primer archivo. Y el segundo archivo es donde nos explica el instrumento de evaluación de cómo realizar esta evidencia. De cómo nos va a verificar el instructor el cumplimiento de esta evidencia. Entonces, por favor, el instrumento de evaluación me lo leen muy bien antes de entregar la maqueta y el afiche. La sustentación de ese video, de esa maqueta y de ese afiche. Una vez ustedes han desarrollado el video, suben un archivo en Word, dan en la primera hoja, escriben la portada con todos los compañeros. Y en la segunda hoja escriben el link del video en YouTube cargado, donde está la sustentación de su centro de distribución y de su afiche. ¿Vale? Y ahí, pues, ustedes ya saben cómo subir la evidencia. Entonces, esta evidencia consta de tres partes. Para desarrollar esta evidencia debe elaborar una maqueta con un centro de distribución, de un centro de distribución, perdón, y un afiche de un producto que se va a distribuir en dicho centro. Entonces, tengan muy en cuenta, vamos a elaborar una maqueta de un centro de distribución y vamos a elaborar un afiche de un producto que se va a distribuir en dicho centro de distribución. Finalmente, usted debe sustentar ambos productos, tanto en la afiche como en la maqueta, en un video. En total, la evidencia se compone de tres etapas. Entonces, la primera etapa de esta evidencia es la etapa de planeación y ejecución de la maqueta. La segunda etapa es la etapa de planeación y ejecución de la afiche. Y la tercera etapa es la etapa de sustentación de la maqueta y de la afiche. ¿Bien? Entonces, empecemos a explicar la primera etapa, etapa de planeación y ejecución de la maqueta. Pero antes, ustedes tengan en cuenta que para desarrollar esta maqueta la pueden hacer en una empresa que ya trabajan ustedes, en la que ya trabajan ustedes, o en una que han trabajado o en una empresa que ustedes van a crear. ¿Sí? Una empresa simulada que ustedes como emprendedores desean crear. ¿Me confirma Mario Puentes está en línea en este momento? ¿Mario? Sí, perdón. Mario, qué pena con usted, Mario. Hoy estuve en comité de las cinco. Gracias por esperar. Voy a poner a Mario en este momento antes de que Mario empiece, digamos, antes de que yo empiece a explicar la evidencia y lo demore más en su intervención. Para que Mario explique la evidencia que hizo, que es una evidencia de referencia para ustedes muy importante, que es la maqueta. Él hizo una maqueta muy buena para que ustedes tengan la información y él les va a explicar cómo la hizo. Y ya les explico la evidencia paso a paso. Entonces, voy a poner primero con tu autorización, Mario, tu video, para que primero yo olvide en el video y luego Mario les va a explicar cómo es que Mario hizo esa maqueta y ese afiche. ¿Listo, Mario? Listo, doctora. Perfecto. Mil gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario Andrés Puente Guzmán. Soy estudiante de la tecnología de gestión logística del SENA, de la ficha número 2104-782. Y les vengo a exponer la evidencia número 5 sobre la construcción de la maqueta del centro de distribución y el afiche del producto seleccionado. Escogí el centro de distribución de la empresa Unión de Arroceros con su marca líder, Arroz Supremo. Es una empresa de consumo masivo del sector agroindustrial de la molinería de arroz en Colombia. Los productos que se van a almacenar y despachar en el centro de distribución son el arroz blanco empaquetado por arrobas y el arroz embulto por 50 kilos, marca Supremo, que se empacan en bolsas plásticas de polietileno y en sacos de polipropileno. Son productos alimenticios de la canasta familiar de carácter no perecedero, almacenados en la bodega o centro de distribución de producto terminado, a temperatura ambiente, sobre estivas plásticas y en arrumes separados uno de otro, según el lote de producción y plenamente identificados con tarjetas de cardes para su debida rotación y despacho. Son productos con fecha de vencimiento de un año, desde el momento de su fabricación o producción por la planta, que se encuentra contiguo de las instalaciones del centro de distribución. El centro de distribución cuenta con una capacidad diaria de almacenamiento de 2.000 metros cuadrados, teniendo en cuenta el lujo de producción e inventario que entra a la bodega y el despacho continuo de los productos las 24 horas del día. La ubicación del centro de distribución se encuentra en la ciudad del Espinal, departamento del Torima, en la zona industrial, en el kilómetro 1, vía Espinal y Baguén. Está geográficamente bien posicionado en el centro del país y estratégicamente por su ubicación está en una excelente localización y corredor vial, con un gran auge comercial en el sector agrícola, como el arroz, algodón y maíz. Todas esas características permiten un acceso clave a las materias primas por parte de los proveedores y la distribución o despacho de los productos a nivel nacional. La empresa cuenta con transportadora y flota propia, con todo tipo de vehículos y capacidades de carga y dependiendo de la operación se contratan vehículos con otras transportadoras, buscando suplir las entregas óptimas a los clientes. El centro de distribución presenta amplios pasillos para la movilidad de las mercancías, se encuentra totalmente demarcado y dividido en varias áreas de almacenamiento. Cuenta con área o zona de averías, devoluciones y productos no conforme, donde son ubicadas y posteriormente analizadas por área de calidad. También, con una zona de productos de materias primas para la producción, el centro de distribución cuenta con oficinas como servicio al cliente, despachos y facturación, y con personal calificado para la administración del proceso, con jefes y auxiliares de bodega en diferentes turnos de trabajo, que son los encargados de toda la operación. El centro de distribución posee tres montacargas para el alistamiento, movilización y traslado de la mercancía, tanto para el cargue de los vehículos y el descargue de los mismos. A su vez, cuenta con amplias zonas de maniobras para la movilidad de los vehículos a su alrededor y posee un parqueadero para toda clase de vehículos. El centro de distribución cuenta con tres muelles de carga para el despacho de los productos y un muelle para la recesión de devoluciones y materias primas para la producción, que son adquiridas por los diferentes proveedores de la ciudad de Bogotá. Además, el centro de distribución cuenta con cámaras de vigilancia internas y externas para monitorear la seguridad de la operación y una báscula camionera para el control de la entrada y salida de productos. Para evitar pérdidas en los tiempos, en los procesos logísticos del centro de distribución, cuenta con una planta eléctrica suficiente para abastecer la dinámica de las operaciones. A su vez, posee en toda su infraestructura interna y externa sistemas de emergencias contra incendios y zonas de evacuación contra todo tipo de riesgos. Los canales de distribución, o que cuenta la empresa y el centro de distribución, son los canales indirectos mediante el cual se ejercen las actividades comerciales. Por ser una empresa de consumo masivo y fabricante, los productos se comercializan a través de intermediarios mayoristas y minoristas para después ser ofrecidos al consumidor final. Los elementos que se utilizaron para crear la maqueta del centro de distribución fueron juguetes de niños, carros, muñecos, fichas de armotodo y elementos reciclables como caja de cartón, plástico, icopor, papel y cartulina. El producto que leí para representar y exponer en el afiche es el arroz engulto de 50 kilos marca Supremo. Este producto será distribuido a través de los canales indirectos a clientes mayoristas y minoristas como supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, con el fin de que estos vendan sus mercancías al consumidor final. Además, por ser un producto básico de la canasta familiar y por su excelente calidad, es apetecido en las mesas de todos los hogares colombianos. El peso del producto es de presentación de 50 kilos, equivalente a 4 arrobas. Su tamaño es de 70 centímetros de ancho por 110 centímetros de largo. El producto está empacado en sacos de polipropileno a granel. La manipulación del producto se debe realizar con las estrictas normas de higiene y salubridad. Para ello, las personas que intervienen en el proceso de producción y almacenamiento deben contar con curso de manipulación de alimentos y los elementos de dotación como guantes, mascarillas y cofias. Este producto, por ser no carecedero, su almacenamiento debe ser sobre estivas plásticas, separados de la pared a unos 20 centímetros de distancia, a temperatura ambiente y libre de plagas. Además, por ser un producto de alto peso, el personal que lo manipula debe contar con los elementos de seguridad industrial, como el cinturón ergonómico y botas punta de acero, para ser transportados en carretillas a la zona de almacenamiento. Las empresas competidoras que fabrican productos similares al nuestro son Bicor, su producto Arroz Diana, Organización ORF, con sus marcas Roa y Ferwila, Molino Sonora, con su marca Arroz Sonora, e Inversiones Molino Pacandé, con su producto Arroz Don Tomate, y se encuentran ubicados en los municipios del Espinar y Sardaña, en las zonas industriales de estos municipios, cerca a nuestra planta y centro de distribución, y son los competidores más tradicionales con nuestro producto. Las regulaciones para el transporte de productos no perecederos como el arroz en Colombia, especialmente en vehículos de carretera, poseen ciertas restricciones en cuanto a su movilidad y desplazamiento, por ser un producto esencial para el consumo humano. Todo vehículo automotor debe portar un aviso de transporte de alimentos visibles en su vehículo, además debe contar con las normas de higiene y seguridad en su carrocería al momento del cargue y transporte del producto, portar factura de venta, certificado de calidad y fumigación del producto, y a su vez manifiesto de carga por la empresa de transporte. Los requisitos para la importación y exportación de este producto son los siguientes, requisitos para exportar, factura comercial, manifiesto de carga, certificado de inspección, póliza de seguro, certificado de origen, copia RUC actualizado del importador, hoja técnica del producto, declaración aduanera juramentada, certificado de calidad del empaque, permiso y registro sanitario, permiso y registro sanitario, requisitos para importar, conocimiento del embarque, embarque, declaración de importación, factura comercial, orden de liberación de carga, recibo de manipulación en el puerto o terminal, lista de empaque y registro sanitario y calidad del producto. Para concluir la exposición de esta evidencia, nos ha permitido conocer el funcionamiento de estructura de un centro de distribución a nivel nacional, que nos permite tener clara su composición y desarrollo en una empresa, en todo lo relacionado a sus productos desde el momento de su recesión, almacenamiento y distribución de la cadena logística, con el fin de afianzar los puntos claves en sus procesos y operaciones. Gracias. Muy bien. Ahora sí te dejo. Mario, cuéntales a tus compañeros cómo hiciste tú esta evidencia. Bueno, compañero, ante todo, pues, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros. Pues, para la elaboración de la construcción de la maqueta del centro de distribución, yo la realicé en base a mi experiencia donde labore en el área logística. Algo muy importante que para tener en cuenta en su construcción y elaboración es escuchar con atención esta evidencia y seguir la explicación de la estructura para ir realizando la maqueta paso a paso de todos los conceptos que se ven para plasmarlos en ella y, ante todo, indagar, investigar acerca de la empresa en la cual van a o se van a basar para su elaboración. Entonces, utilicé varios elementos reciclables como el licopor, la cartulina, fichas, de armotodo, juguetes y un toque que le di en especial fue en imprimir imágenes por internet y pegarla en la maqueta. Eso, pues, ayuda, me ayudó mucho para darle cierto realce al trabajo. Un tip que les doy a ustedes, pues, para realizar bien de una manera adecuada esta evidencia es, antes de hacer el video, retomen toda esa información, hagan un resumen de las preguntas que realiza la instructora en la evidencia para que vayan plasmando esa información y hagan de una manera correcta esta actividad. Pues, fue una experiencia muy bonita, pues, ya que... y muy enriquecedora, ya que... ponemos a prueba nosotros mismos nuestros conocimientos, nuestra creatividad y, ante todo, en acrecentar más esos conocimientos para esta formación y la realización de este centro de distribución. También, pues, además, tomé muchas figuras que tenía mi hijo de niño para la realización de la maqueta, pues, para ver como ese impacto y esa versatilidad para su exposición. Y conté con la ayuda también de mi hijo y mi esposa para la grabación del video y fueron pilares también esenciales para irla construyendo. Para, de antemano, tener esa... y representar una buena evidencia. Eso es todo, muchachos, y les deseo lo mejor para que puedan hacer un excelente trabajo. Mil gracias, Mario, por tu aporte. Muy interesante... Gracias, compañero. ...lo que acabamos de ver en cuanto al resultado del video y en la forma en que él realizó esta evidencia, no solamente integró a su familia, sino que sacó el mejor provecho de la temática a través de esa entrega. Nuevamente, felicitaciones, Mario. Gracias por apoyarme, como siempre. Y es una gran referencia para ustedes, estimados aprendices, que van a empezar a elaborar esta evidencia. Vi unas preguntas. Gracias, Mario. Ahora sí te dejo descansar. Qué pena contigo. Muchas gracias por la espera, realmente. Te quedo agradecida. ¿Cuándo es el plazo máximo de entrega de las evidencias? Chicos, ustedes deben descargar el cronograma de la fase de análisis que está en plataforma. Deben imprimirlo. Esa es la Biblia de ustedes. Ustedes tienen su planeación de trabajo en ese cronograma. En ese cronograma dice que las actividades de aprendizaje número 2, que son estas, que son 6. Yo ya les he explicado la 1, la 2 y la 3. En este momento les estoy explicando la 5 y la 6. Queda una evidencia, que es la cuarta, que no es mía, que es la evidencia de bilingüismo que les van a explicar a ustedes el 3 de mayo. Entonces, el plazo para entregar estas evidencias técnicas es hasta el 9 de mayo. Esa es la pregunta que tenían y esa es la respuesta, entonces. ¿Qué otra pregunta tenemos allí, Stephanie? Perdón, ¿me confirmas de nuevo? ¿Stepani? ¿Me confirmas qué otra pregunta hay en el chat? O si alguien tiene preguntas, ¿me las pueden hacer, por favor? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Una pregunta que tengo, como ahorita les voy a explicar, realmente nunca he hecho un video para subirlo a YouTube. Ya te voy a explicar cómo lo van a hacer. No se me afane. Vamos a empezar con la explicación de la evidencia, entonces, porque ya van a haber preguntas referentes a la evidencia y no la, digamos, la anticipé como ya resultado final, pero entonces tengamos en cuenta lo que la evidencia nos pide. Entonces, como les comenté inicialmente, esta evidencia tiene tres etapas o tres fases. La primera etapa es, usted debe hacer la planeación y la ejecución de una maqueta. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tener en cuenta para esta planeación y ejecución de esa maqueta? Analice qué productos se van a almacenar y a distribuir en ese centro de distribución para tener presentes las variables de distribución de los espacios que debe tener su centro de distribución. Segundo ítem a tener en cuenta para esa planeación y diseño de la maqueta. ¿Cuál será la ubicación geográfica del centro de distribución? Tenga en cuenta que todos los requerimientos de la ubicación son relacionados con su cliente final. Recuerde que existen varios proveedores y diversas maneras de recibir y de despachar el producto. Otro tip a tener en cuenta para el diseño de su maqueta. ¿Cuáles serán las características del centro de distribución y cuál va a ser su infraestructura? Usted lo va a diseñar. Entonces, usted va a proponer todo esto. Cuarto punto a tener en cuenta. Elija el o los canales de distribución. Recuerde que es importante asegurar que su producto llegue al consumidor final. Canales de distribución lo vimos en la sesión anterior. directo, indirecto, mayoristas, minoristas, a través de agentes o directo. Ustedes tienen que también decirlo cuando sustenten esta maqueta. Y tenga en presente que para la elaboración de la maqueta pueden hacer uso de los materiales reciclables. Como lo comentó Mario en su aporte, él dice que también hizo uso de los juguetes del niño, bien, de pronto cositas de internet que él recortó, etcétera, y pegó. Lo que le sugiero, como bien lo dijo Mario, es que hagan un documento donde ponen la respuesta a todos los puntos que están acá y sobre estos puntos ustedes van haciendo su speech, su sustentación, bien, para que no se les vaya a pasar ninguno de los ítems que les mencioné. Todo esto, lo que ustedes ven acá, lo deben decir, no la pregunta, no qué producto voy a almacenar, no. En este centro de distribución se van a almacenar los productos tal y a distribuir los productos tal, bien, tuvimos en cuenta que el producto tiene una dimensión de tanto, por eso es que es importante que los espacios que nosotros diseñamos fueran de tanto por tanto. Este se debe ser ubicado geográficamente o está ubicado geográficamente en tal parte en el país, bien, todo esto lo voy a tener en cuenta. Se van a despachar tantos camiones por día, tantas unidades de carga por día, como ustedes lo vieron, tengan referencia, ya les compartí por WhatsApp el video de Mario para que también ustedes lo escuchen, tengan ustedes esa indicación o esa referencia adecuada, porque en el internet ustedes encuentran una cantidad de cosas que por eso es que les agradezco, no se me vayan a confundir y solamente guíense por lo que les estoy diciendo, para que la calidad de la entrega sea realmente bien. Bien hecha. También dicen ustedes las características de nuestro centro de distribución, esa infraestructura está de tal manera, metraje, todo eso lo deben ustedes referenciar. Y las demás preguntas, bien, entonces también qué tipo de materiales usaron, también lo deben decir en su sustentación y daría respuesta a este primer punto en esa sustentación de esa maqueta. Listo, concluía la maqueta, ya la hicieron, entonces van a haber preguntas de, tiene que ser hecha en papel, tiene que ser hecha material reciclable, la puedo hacer digital, porque no tengo de pronto los recursos económicos para hacerla, sí, la pueden hacer digital, pero, como ustedes encuentran tantas cosas por internet, me van a hacer un paso a paso, entonces, le van tomando fotico a la medida que van haciendo cada parte, componente del CEDE, entonces, la versión 1, la versión 2 y la versión 3, mínimo 3 fotos de cómo hicieron el ensamble o el diseño de esa maqueta digitalmente, entonces, no es que la foto sea así de chiquita, porque no la va a ver nadie y no la va a poder calificar, entonces, debe ser muy nítida la imagen que ustedes me suban y que yo cuando vea el video, para mí sea clara la maqueta, ¿sí? Usted está mostrando con el cursor, las áreas y todo esto, para mí debe ser claro todo, y debe estar muy completa ese centro de distribución de acuerdo a lo que yo les expliqué a las partes componentes de un CEDE. Bueno, segunda parte de la evidencia, etapa de planeación y de ejecución de la fiche, entonces, una vez realizado la maqueta, se procede con la elaboración de la fiche, en esta segunda etapa usted debe realizar una fiche que también puede hacer digitalmente o en cartelera, como lo vimos en la sustentación de Mario, entonces, va a escoger un producto de su preferencia para ser distribuido, entonces, usted dice, bueno, ese centro de distribución es el de Colombina, pero yo voy a escoger el Bombon Boom y ese va a ser mi producto, ¿bien? Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea el de Alpi, el de Colombina, no, es un ejemplo para que tengamos el hilo o segamos el hilo y la explicación. Entonces, defina las características del consumidor final, yo tengo que saber que ese producto le va a llegar a tal población, ya lo vimos nosotros en la sesión anterior, tenemos que tener en cuenta que tenemos un perfil de un cliente, que a quién es, a qué zona del país es, o dónde está segmentado nuestro cliente, dónde está ubicado, debemos decir cómo es nuestro cliente, cómo se caracteriza nuestro cliente y cómo cree que va a adquirir ese producto, entonces nuestro cliente está ubicado en esta parte del país y él va a adquirir los productos a través de supermercados, a través de almacenes de cadena, a través de distribuidores, etcétera, lo que ustedes tengan establecido para ese producto lo van a tener que sustentar. Entonces, el tercer punto a tener en cuenta en el afiche que debe contener ese afiche es consulte todas las características inherentes al producto, como cuál es inherente, o sea, qué hace parte de ese producto, qué características puede tener un producto, cuál es el peso del producto, vimos ahí en el video que él especificaba muy bien los 5 kilos de su producto, el tamaño, su dimensión, el empaque, cómo está empaquetado, cómo está embalado, cómo se debe manipular adecuadamente por el personal, qué condiciones de seguridad y salud en el trabajo debe tener ese trabajador, qué cuidados y las restricciones para transportarlo, él decía también que tenía que tener unas condiciones de seguridad para poderlo hacer, también una pota de pota de acero, entre otros aspectos necesarios, de acuerdo, obviamente, al producto. Ubique información sobre las empresas que fabrican productos similares o iguales y su lugar de origen, yo tengo que identificar mi competencia y básicamente lo que tenemos acá que definir es la competencia más cercana, entonces, ahí él nombraba otras empresas que suministran el mismo producto el arroz, ustedes deben analizar este punto y la competencia mínimo de dos empresas que sean competidoras y que despachen o produzcan el mismo producto o simila el producto al suyo. en este punto puede realizar usted un cuadro comparativo donde pone usted, digamos, se pone usted y se pone debajo la competencia suya y compara algunos criterios que usted considere que le puedan hacer de gran utilidad para el momento de la sustentación de ese afiche. Bien, y finalmente para este afiche tenga en cuenta consultar sobre qué regulaciones se tienen para el transporte de ese producto establecidas que yo debo conocer y que debo cumplir, deben investigarlo, los requisitos para poder hacer una importación de ese producto y los requisitos para hacer una exportación de ese producto. Entonces, ahí nos dimos cuenta de también Mario explica si se importa el arroz o si se exporta el arroz, qué documentación se debe tener. Esta información la deben ustedes también consultar y también en el material de formación tenemos información que nos puede ser de gran utilidad para el desarrollo de esta evidencia. Y los formularios que deben diligenciarse, el nombre de los formularios, pero para el caso de él, deben buscar de acuerdo a su producto cuáles son los formularios que deben diligenciar tanto para importación como exportación. Aplique esta regulación en el producto seleccionado. Muy bien. Entonces, la tercera parte de esta evidencia es la sustentación ya de la maqueta de la piche. La primera etapa era hacer la maqueta, hacer un libreto donde usted pone estos puntos, bien, estos tres, cuatro, cinco puntos, la respuesta a esos cinco puntos. El libreto de la segunda etapa de la evidencia que es la piche, entonces, para la sustentación de la piche, yo voy a hacer un libreto donde está la respuesta a esos cinco puntos. Entonces, hago un libreto donde está la respuesta y esto es lo que yo voy a sustentar. Usted, si lo hace grupal, pues distribuye los puntos para la sustentación y de manera segregada y equitativa se le va a dar a cada compañero una parte que le corresponde. Este video, ustedes se van a grabar. Puede ser de dos maneras como se van a grabar. Pueden hacer una sesión, si se van a hacer grupal, pueden hacer una sesión en Google Meet. Ya les voy a decir cómo es el video, digamos, les voy a explicar cómo van a hacer esa sesión en Google Meet y cómo van a grabar esa sesión. O puede coger una cámara o un celular, como lo hizo Mario, y ese video lo suben en YouTube y me envían a mí en un archivo en Word, en Word, la portada con las personas que participaron de la evidencia y en la segunda hoja el enlace del video en YouTube. Entonces, les voy a mostrar a continuación cómo hacer un video. Ustedes están en Google Meet. Entonces, en Google Meet les voy a pedir el favor. Acá está en este, les voy a subir en WhatsApp el video. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, profesor. Ok, video de cómo realizar una sesión en Google Meet. Ahí les compartí un video de cómo van a hacer ustedes una programación en Google Meet. Revisen muy bien el video. Básicamente, usted lo que hace es que usted ingresa en Mi Cena, ustedes ingresan a Mi Cena y en Mi Cena usted ingresa aquí donde están los punticos que dice Google Apps. ¿Están viendo? Sí, señora. Ok, aquí en Google Apps ingresa en Mi Cena, correo Mi Cena y reitero, correo Mi Cena. Y aquí van, en Google Apps ingresan a calendario y en calendario ustedes dicen, bueno, se reúnen los compañeros. Bueno, vamos a hacer, ya tenemos todo listo, tenemos ya las speech, tenemos ya listo lo que vamos a decir, está documentado, ya cada uno tiene su parte, ya saben qué es lo que van a decir y ya vamos a empezar la grabación. Entonces, ponen una cita, entonces vamos a vernos mañana a las 8 de la noche. Entonces, ponen mañana a las 8 de la noche, las 8 de la noche son las 20, casi siempre, dicen. Entonces, ponen acá, sustentación, maqueta y afiche. Susten, me disculpen, ya estoy, mejor dicho. Acá invitan ustedes a los enlaces de sus, a los correos de sus compañeros, les escriben aquí los correos, por ejemplo, sí, los seleccionan y agrega una sesión por Google Meet y guardar. Bien, entonces voy a hacerle aquí una simulación. Se llegó el día 28 a las 8 de la noche, entonces todos ingresan acá desde su correo Mi Cena, en obviamente calendario, y hacerlo de nuevo, entonces le va a llegar a usted en recordatorio que ya va a empezar la sesión, igual que cuando se va a vincular a una clase conmigo, entonces ingresa calendario y en calendario usted va a revisar que mañana usted tiene esa sustentación y simplemente da clic en su actividad, ingresa en Google Meet. Entonces ahí usted lo que hace es lo mismo que estoy haciendo ahorita, activa su audio y su cámara. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, ¿ustedes cómo hacen para grabar? Entonces dirán, bueno, ya sé cómo crear la sesión, pero ¿cómo grabo? Ustedes van a editar una clase solitos, sin invitarme a mí, obviamente. Ustedes hacen una clase tal cual como la están viendo, aquí estás presentando, van a poner su presentación, sus diapositivas, la imagen, lo que ustedes tengan para mostrar y evidenciar que hicieron la maqueta. Acuérdense que si es digital deben mostrarme el paso a paso para la elaboración de la maqueta y no solamente una foto donde está la maqueta ya lista. Bien, para yo saber que realmente la hicieron ustedes. Y ahí, esto ya me estás presentando, muestran esa, comparten ese archivo, van sustentando todos, ustedes se ceden la palabra, ta, 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 ustedes se organizan logísticamente, quiénes intervienen en qué momento y en qué temas. Y una vez ustedes terminan, perdón, cuando van a empezar, antes de eso, hay unos punticos acá donde dice más opciones, ¿me están viendo? Sí, señora. Entonces, en más opciones ustedes le van a dar aquí grabar. Acá no aparece, aparece obviamente de tener grabación porque se está grabando, pero cuando no se está grabando, acá le aparece grabación. Entonces, usted inicia la grabación, sustentan la, explican toda la maqueta y explican de acuerdo a las preguntas y explican el afiche. Finalizada la sesión, usted lo que va a hacer es nuevamente detener la grabación. Simplemente ahí, detener la grabación. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde va a quedar la grabación? ¿Verdad? Entonces, a su correo donde creó la sesión o donde lo invitaron a usted, le va a llegar a la persona que creó la sesión una grabación. Entonces, la grabación le va a llegar así. Va a llegar un correíto que se llama Meet Recordings. Le va a llegar más o menos a los tres minutos o cinco minutos luego de haber finalizado la sesión a su correo electrónico un correo de esta manera. Donde usted va a tener en Google Drive esa grabación. ¿Bien? Esa es una grabación de ayer, pero usted lo que va a hacer es, acá tiene la grabación. Entonces, ¿cómo va a compartirme a mí el video? Va otra vez usted a Google Apps. Va a Drive. Drive. Va a Drive. Y aquí en el primero le va a aparecer a usted su video. Entonces, le va a dar clic derecho y le va a dar la opción de compartir. En la opción de compartir en la parte inferior usted le va a dar aquí la opción de que cualquier persona que tenga el enlace pueda visualizarlo. Entonces, usted acá le va a dar cualquier persona que tenga el vínculo o el enlace lo pueda visualizar. Entonces, de esa manera recuerde que tiene que estar esa opción. no le puede poner ni restringido ni Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Bien? Y ahí le va a dar copiar vínculo. Y este vínculo es el que usted en un archivo en Word obviamente en formato institucional SENA. Acá usted agrega su portada obviamente con los integrantes. y en la siguiente página usted va a relacionar link video sustentación y pega el enlace. Eso lo graba y ese es el archivo que me va a compartir. Eso es todo. Pregunta de cómo debemos hacer la sesión o la grabación. Entonces, también esta es una manera, ¿no? También lo pueden hacer ustedes a través de un video de su celular y lo suben en YouTube y me envían el enlace en el archivo en Word de YouTube, ¿no? Que yo pueda realmente verlo, que ustedes verifiquen realmente antes de cargarlo que me abra bien a mí el archivo. ¿Preguntas tenemos? Chicos, ¿me están escuchando? ¿No tenemos preguntas? ¿No? No, profe, es que quedamos como asustados. ¡Ay! Dios mío. No me cuenten que están asustados porque ustedes, muchos, ya han trabajado en centros de distribución y los que no, les sugiero que estén muy atentos a cómo les expliqué la audiencia hoy y que me pregunten si deben preguntar, si tienen la pregunta por hacer, la hagan para poderles colaborar. Entonces, tienen ustedes también una referencia de un video donde está explicada una evidencia para que tenga referencia, es una evidencia que deben hacer desde mañana mismo para que la hagan bien hecha, para que le saquen mejor provecho de la información y muy importante leerse material complementario, muy importante porque hay mucha información de gran utilidad para el desarrollo de la evidencia. Miren ustedes unos ejemplos de maquetas que representan las zonas que componen los centros de distribución. Entonces, miren, no estoy diciendo claramente y dejo claridad que no estoy pidiendo que me entreguen algo así, ¿sí? Entonces, tampoco. Lo que estoy pidiendo es que hagan un diseño al alcance de ustedes pero que comprendan todo lo que expliqué hoy que hace parte de un centro de distribución. O sea, que no me entreguen aquí un poco de cajas, ¿cierto? Y unos muelles acá y se acabó el centro de distribución porque ustedes saben que expliqué hoy unas partes componentes que mínimo va a tener un centro de distribución. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señora. Ok. Entonces, estos son ejemplos de maquetas. Miren que son sencillitas con cartulina, con cartón. Bien. Con lo que hay en la casa ustedes pueden hacerlo. Tienen que tener imaginación. Acá también se tiene en cuenta mucho la imaginación y en los trabajos realmente mucha imaginación deben tener ustedes porque de la imaginación salen los buenos proyectos. Y acá ven, por ejemplo, con fichas de Lego. Muchos de ustedes tienen Lego en su casa hasta a ustedes mismos les gusta jugar. Miren que con Lego uno puede hacer todo sin necesidad de gastar. Bien. entonces, no estoy diciendo que se compren un Lego tampoco. También les doy claridad en eso porque porque es importante dejar todo claro. Con los recursos que disponen hay que entregar la audiencia. No me gasten plata. La idea es conocer que usted puede ser de una manera intrépido en ese sentido de lo que hay sacar un buen proyecto. Y acá está el ejemplo que ya vieron ustedes en el video de cómo se hace la piche. Entonces, los puntos que están ahí en la evidencia que debo tener en cuenta los deben plasmar como obviamente toda la información no puede caber en la piche, pero cuando usted de la sustentación debe tener una referencia para que no se le olvide lo que va a decir. Bien. Ok. No me queden puntos por decir en la sustentación de los puntos que están en la evidencia que usted debe relacionar o sustentar de la piche. Ok. Entonces, en conclusión voy a realizar un video de máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos donde usted sustente una maqueta de acuerdo a los parámetros explicados en la sesión de hoy. Mínimo. Debe tener esa maqueta. Y el afiche de acuerdo a los parámetros explicados que debe contener ese afiche. Bien. Y ese video debe subirse en YouTube o subirse o hacerse a través de una sesión en Google Meet como expliqué anteriormente y ese enlace en Google Drive compartirlo en un archivo en Word incluyendo en la primera página la portada de las personas que hicieron parte de la evidencia y en la segunda imagen el enlace del video. Que ese video ese enlace debe compartirse para cualquier persona que tenga el video lo pueda visualizar y no tenga yo problemas cuando vaya a calificar esa evidencia porque a veces me le ponen restricciones al enlace y no lo voy a poder calificar. ¿Preguntas tenemos? Sí, ¿cómo se sube a YouTube? ¿Cómo se sube en YouTube? Usted sube usted tiene una cuenta en YouTube usted ingresa crea una cuenta en YouTube ¿bien? Entonces usted tiene su correo electrónico y usted crea una cuenta en YouTube entonces yo voy a ingresar a mi cuenta de YouTube hay muchos videos en YouTube que le dicen cómo subir un video pero aquí le voy a decir usted crea una cuenta en YouTube ¿bien? Y en su cuenta en YouTube usted aquí ya teniendo su cuenta creada usted le va a dar clic aquí en subir video y en subir video lo más sencillo es que usted aquí lo que le va a abrir es usted tiene que tener el video en una carpeta en su computador lo que va a hacer es coger ese video y arrastrarlo por ejemplo voy a coger aquí un video de estos y lo voy a arrastrar ¿sí? esto si es un video de 10 minutos más o menos se le va a demorar en subir dependiendo del del internet que usted tenga en su en su casa le va a demorar si tiene un buen internet le demora por lo menos media hora un video de 10 minutos o de más o menos 20 minutos pero si es si es un internet muy regular yo le sugiero que desconecte todos los dispositivos de su casa y más o menos espérese a que le cargue el video alrededor de una hora entonces si es muy lenta la navegada en internet puede demorarse hasta eso entonces acá simplemente le pone el nombre el título del video si quiere una descripción y ahí va vigenciando los campos que van diciendo bien si es para niños y no siguiente y ahí le va dando más información yo no voy a eligenciar nada porque no lo voy a subir pero después cuando se guarda usted abre ese video digamos usted abrió ese video acá no tengo nada porque este es otro canal pero en este en este video usted lo que hace es cuando ya abre el video usted lo comparte entonces acá le da compartir copia ese enlace verifique que realmente le abre ese enlace y cuando ya vea que le abrió pues entonces dice dice hurra entonces comparte el enlace me lo copia en el archivo Word y me pega el enlace ¿listo? y lo guarda el archivo ese es el proceso perfecto entonces creo yo que todo ha sido claro de la evidencia 5 ¿verdad? sin embargo le pido a Stephanie que me le tome foto a esta presentación y me la suba en el grupo mientras que voy a volver a ratificar lo que se va a entregar para la evidencia 5 entonces libreto para realizar la sustentación de la maqueta y de la piche en el videoclip o en el video mediante la herramienta Google Meet ese video se los acaba de compartir al grupo de WhatsApp el videoclip debe tener los siguientes componentes primero inicio del videoclip entonces al inicio del videoclip debe relacionar mi nombre es Tal soy aprendiz de la tecnología y gestión logística ficha número Tal de la estructura Lina Rivera y todos se van a presentar si es un grupo de trabajo ¿sí? mi nombre es Paula mi nombre es Pedro mi nombre es Ana somos aprendices de la ficha Tal de la tecnología y gestión logística ese trabajo será presentado a la estructura Lina Rivera líder de la ficha esa es la introducción al video y es así de rápido dos desarrolla el videoclip entonces inicia explicando su maqueta respondiendo las siguientes preguntas entonces Stephanie por favor me le tomas foto porque las preguntas que están en la evidencia los puntos que debíamos de evidencia los volví preguntas para que les quedara más fácil de comprender y estas son las preguntas que ustedes deben hacer para hacer su libreto ¿me hago entender? entonces en ese libreto ustedes van a responder qué variables tuvo en cuenta qué requerimientos qué criterios cuáles son las características de centro de distribución qué canal o canales de distribución y justificar el por qué elaboró la maqueta con esos materiales ¿ya todos hasta aquí vamos bien? sí sí pero bueno perfecto sí señora entonces la maqueta o diseño de centro de distribución de fiche pueden realizarlo en una empresa o de una empresa o un producto ficticio o real como ya les había indicado bueno esta es la segunda parte entonces porfa Stephanie le agradezco tomarle foto a esta imagen que es la tercera parte de la evidencia que ya es la explicación de la fiche entonces en el videoclip luego de haber sustentado la maqueta empezamos a explicar el afiche entonces el afiche van a explicar su afiche de un producto seleccionado que tiene ese centro de distribución que será manejado respondiendo a las siguientes preguntas entonces cuatro preguntas deben responder esos mismos puntos que ya les expliqué los volví preguntas y están aquí bien entonces responden a esas preguntas para hacer ese libreto y en la sustentación les queda más fácil para poder hacer su sustentación nota el afiche pueden explicarlo en un pliego de papel bono diseñar una herramienta tecnológica de su elección en un powerpoint en un archivo en word bien o pueden hacer hacer uso de prezi ustedes escogen la herramienta no les estoy diciendo no les estoy especificando sobre una en particular ustedes escogen sobre cuál lo importante es que cumpla con la respuesta a todas estas preguntas durante su sustentación bien entonces videoclip que no dure más de 10 minutos subir en video en youtube o compartir el enlace establecido en drive o dispuesto en drive en la plataforma de acuerdo al archivo en word que ya les expliqué qué contener la evidencia que se haga de manera grupal que los aprendices dijeron que grupal la deben subir todos por aparte también la misma evidencia el mismo video todos por aparte como siempre les he dicho así se haga grupal todos por aparte individualmente la deben subir porque de lo contrario no les podría asignar la nota porque no me queda evidencia en plataforma ¿es claro? Sí señora perfecto entonces ¿cómo voy a evaluar la evidencia? por favor Estefan y le tomas foto a esta imagen el instrumento sobre el cual vamos a evaluar esta evidencia consta de 11 pasos 12 pasos perdón incluyendo que se entregue a tiempo entonces por favor el líder de la ficha antes de subir y en el momento más bien que hacen la evidencia deben tener en cuenta estos 12 puntos para que no se les pase ninguno en cumplir ¿bien? ok continúo vamos a explicar la evidencia número 6 para finalizar esta sesión y ahí seguirnos tranquilos esta semana para trabajar muy bien estas dos evidencias la evidencia se llama evidencia número 6 presentación logística para la distribución de un producto evidencia correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 de la fase análisis esta evidencia pues ustedes conocen que la metodología es descargar el archivo que está en el número 1 donde me explica la evidencia de manera completa y el instrumento de evaluación de cómo me va a evaluar el instructor está en el punto número 2 una de las evidencias que ha sido desarrollada en PowerPoint como se está indicando van a subirlo desde el enlace ver evidencia bueno entonces para esta evidencia les agradezco descargar este archivo porque en la guía no está específico o claro qué es lo que deben realizar entonces no se me guían desde la guía si no se me guían desde el archivo que está aquí desde el archivo en la evidencia que es el del punto 1 donde dice dar clic aquí para ver la evidencia sobre este archivo van a tener en cuenta cómo es que deben desarrollar la evidencia porque está la evidencia de manera completa explicada de manera completa bien entonces veamos qué dice esta evidencia evidencia 6 presentación logística para la distribución de producto identificar la malla de red de transporte y este tema se explicó en la sesión anterior que debe utilizarse en el traslado de la mercancía en una tarea de mucha responsabilidad ya que se deben tener en cuenta diversas variables que cambian de un producto a otro teniendo en cuenta lo anterior y lo realizado en la evidencia plan maestro de transporte y los costos logísticos que es una evidencia que está en el material de formación y lo aprendido en el material de formación SENA identificación de redes de transporte vamos a elaborar una presentación en la que identifique la malla de red de transporte esta evidencia de plan maestro de transporte y costos logísticos es una evidencia que es no calificable entonces no se preocupen por eso solamente es que si usted la hizo pues tenga en cuenta esa información de lo contrario parte de cero entonces esta evidencia dice que va a elaborar usted una presentación es decir un powerpoint bien en el formato institucional SENA sobre el formato institucional SENA de powerpoint SENA es que usted va a hacer esta evidencia donde usted va a identificar la malla de red de transporte utilizada para el traslado del producto elegido en la evidencia 5 o sea sobre el mismo producto que hicimos en la ficha vamos a trabajar la evidencia número 6 hasta aquí vamos bien sí señora sí profe entonces si cogí el arroz de 5 kilos voy a coger el arroz de 5 kilos para el desarrollo de esta evidencia muy bien entonces vamos a desarrollar o a responder a 6 puntos de esta evidencia para presentar esta evidencia tenga en cuenta lo siguiente definir el lugar de origen donde ubico el centro de distribución y el lugar de destino de su producto otro país entonces usted aquí lo que escoge o define en el archivo usted dice lugar de origen de donde parte y de donde hacia donde perdón en donde está ubicado su centro de distribución entonces si mi origen por ejemplo viene de Cundinamarca de Bogotá pues entonces van a relacionar esto y el lugar de destino entonces va de va de Cundinamarca a Santander o a otro país y yo lo voy a si yo estoy haciendo exportación entonces lo va a llevar de Bogotá a Colombia a por ejemplo Miami Florida Estados Unidos establecer la cantidad de producto que desea transportar qué tanto producto usted va a transportar debe definir ese valor como tal tres definir los modos y medios de transporte que se requieren esto ya le expliqué en la sesión anterior ustedes ya saben la diferencia entre un modo y un medio de transporte y para esto les voy a pedir el favor que me hagan una labor investigativa sobre la temática que está aquí identificar cómo operan los agentes de carga internacional van a investigar sobre esto en el material de estudio tienen ustedes información sin embargo yo les voy a pasar a ustedes esta esta unos enlaces está acá les les voy a compartir en este momento esos enlaces para que investiguen ya les comparto directamente para que no se me vayan a atrasar de pronto en el grupo de whatsapp este material enlaces para que me investiguen y aquí también les voy a pasar estos y de estos también les voy a referir estos sin embargo no es que me digan que hay no profe pero me faltó que me enviar a lo del punto tal no tampoco cierto ustedes tienen también que buscar por sus propios medios ok entonces de este punto recuerden que tienen que guiarse también por el material complementario cenac que son que son dos páginas y lo que acabé de compartir es por el grupo de whatsapp entonces van a identificar cómo operan los agentes de carga internacional van a empezar a conocer acerca del tema cómo operan los agentes de aduanas a nivel mundial cómo operan las transportadoras locales y mundiales cómo operan los operadores de transporte multimodal cómo operan los centros de consolidación de carga y las plataformas y cómo interactúan los embalajes de exportación en cada uno de ellos por esta por este punto chicos que deben investigar es que se las puse opción grupal o individual de lo contrario sería individual la evidencia exclusivamente entonces ya saben por qué esta evidencia grupal pero si deciden hacer la individual igual no voy a calificar los seis puntos común y corriente como si fuera grupal para que también lo tengan presente ¿vale? hasta aquí vamos claros continúo explicando el punto cuatro Janeer Stephanie Paola vamos bien ya se me están durmiendo yo sé que ya estamos tarde pero yo no los puedo dejar así solitos me toca explicarles muy bien para que no se me vayan a ir por otro camino que no es en mi caso no me puedo dormir porque no he salido del trabajo ah qué tal está cachando el trabajo todos esperarán que él está haciendo un informe de gerencia pero él está en clase mentira molestándote bueno entonces vamos a explicar el punto número cuatro de la evidencia y dice mencionar qué tipo de agente piensa utilizar para mover el producto qué tipo de agente entonces de acuerdo a la explicación o a la investigación más bien del punto anterior usted ya sabría en este sentido cuál sería la gente que va a escoger entonces agentes de carga agentes de aduana operadores de carga u otros una vez haya definido lo anterior indique cuáles son los documentos que debe diligenciar para poder realizar el traslado al producto y en este sentido si es importación exportación pues entonces usted ya con el punto del aficho ya tendría una gran información al respecto para poder hacer adecuadamente este punto cuatro bien quinto punto graficar la malla de red de transporte que considera adecuada para posicionar el producto escogido en el mercado nacional e internacional entonces usted va a importar o a exportar entonces se escoge pues su producto si lo va a importar o si lo va a exportar una de las dos y hace la gráfica de la malla de red de transporte yo les expliqué el punto ya de la red de transporte entonces ustedes lo que hacen es escuchar la grabación donde les expliqué lo de la red de transporte y mirar donde les expliqué lo de la red de transporte con una imagen que les mostré para que tengan ustedes la referencia de cómo pueden ustedes hacer su malla de red de transporte visualmente recuerden que dice que graficar no es que me escribieran un párrafo es una gráfica donde me muestren visualmente cómo funcionaría esa malla de red de transporte para posicionar ese producto que escogió en ese mercado internacional o en ese mercado nacional si yo yo voto lo voy a distribuir a toda economía bueno ustedes escogen digamos de acuerdo al producto y sus expectativas cómo lo van a manejar si nacional o internacional punto 6 y último punto de esta evidencia establecer un método de evaluación para la red de transporte que va a implementar un método de evaluación usted va a verificar cuando usted ya tenga su red cómo es que usted la va a evaluar cómo va a hacerle seguimiento entonces usted aquí en este punto lo que va a definir es eso cómo lo va a lograr para hacer ese método adecuado de evaluación de monitoreo de esa red de transporte entonces desarrolle esta presentación en PowerPoint en la herramienta PowerPoint aquí les estoy diciendo que es en PowerPoint y envíela en el archivo establecido entonces y de amientos para la entrega esta evidencia Stephanie por favor subes este pantallazo en el grupo de WhatsApp te agradezco por favor la pueden entregar de manera individual o grupal en formato PowerPoint SENA SENA institucional formato PowerPoint o la pueden hacer en la herramienta Precio que es una herramienta gratuita en internet que les permite mostrar de manera dinámica presentaciones entonces también tienen esa opción para que la conozcan si lo desean y si no lo hacen en PowerPoint tengan en cuenta que deben responder en esa presentación los 6 puntos esto no es una sustentación es un documento como tal que van a subir bien y luego de responder a estos 6 puntos van a realizar unas conclusiones ingresan en las fuentes donde ustedes obtuvieron información para que las digamos las citen y recuerden que todo trabajo que ustedes entreguen deben tener una portada y Stephanie te agradezco por favor subirme este pantallazo en el grupo de WhatsApp mil gracias Stephanie eres muy amable sobre estos puntos 8 puntos de esta evidencia vamos a evaluar esta evidencia por favor tengan muy presente durante la elaboración de la evidencia esta lista de chequeo antes de enviar la evidencia bien ok y esta este documento este pantallazo por favor también Stephanie te agradezco subirlo en el grupo de WhatsApp este es el resumen de las características de los documentos de transporte internacional de carga que les así de purísima querida con ustedes que los adoro van a tener en cuenta y simplemente tengan en cuenta para hacer la evidencia en uno de los puntos del taller les pido esta información entonces simplemente lo miran y lo relacionan Stephanie le tomaste foto ustedes internamente compañeros aprendices para que por favor también tengan ustedes esa información perfecto mil gracias bueno van a leer ustedes también el material de estudio en la página 7 método parámetros criterios aspectos para evaluar una red de transporte ese es el punto último de la evidencia 6 aquí está en esa página 7 cuáles son los métodos por favor toman nota de esto en el material complementario también tienen ustedes información sobre sobre el transporte internacional para que se guíen sobre este documento material complementario se llama casos de transporte internacional que está en material complementario ese archivo lo deben tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia deben también leer el archivo en el material complementario llamado trámites para exportar de ProColombia es una información también de gran utilidad para esta evidencia deben leer el archivo de envase y embalaje de exportación es un archivo que está en material complementario para que lo tenga presente también y este libro es un libro de consulta muy muy recomendado que ustedes lo lean y le agradezco por favor si lo revisan en la biblioteca SENA si lo tienen disponible para poder ustedes estudiar en este sobre este material siempre la formación es muy importante este documento se los recomiendo mucho le tomas foto Stephanie y las personas que puedan conseguirlo muy bueno para que aprendan mucho más es 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 como el libro base para nosotros en logística internacional o en DFI que vamos a ver más adelante este material ya se los compartí y eso era todo lo que les tenía para hoy mis chicos yo sé que la sesión fue un poco extensa me disculparán de nuevo por haberles sido como tan meticulosa en el tema de la explicación sin embargo lo hago en aras de que la información les sea mucho más acertada y clara para el momento de que ustedes solitos se me vayan a realizar las evidencias inquietudes hay al respecto o finalizamos ya la sesión instructora yo tengo una inquietud Edu y cuál es tu inquietud en la evidencia es número 6 el punto 3 no me quedó muy claro que hay que hacer el punto número 3 es solamente investigar o hay que es investigar para nosotros aprender es investigar de acuerdo de acuerdo a la investigación esa temática obviamente usted lo que va a hacer para el punto 4 es de acuerdo a esa información usted va a responder el punto 4 pero en el punto 3 recuerden que el punto 3 tiene un punto que dice que usted va a escribir cuáles son los modos y medio de transporte para poder transportar ese producto que escogió pero los otros los que dice identificar los operadores los agentes eso es investigación esto no es para responder solamente identificación nada listo sí y esta información que usted va a investigar es la que le va a permitir responder al punto 4 ah bueno señora eso era mi inquietud sí señor sí señor con muchísimo gusto más preguntas tenemos hablen ahora o callen para siempre mis chicos por favor no se les olvide yo tengo una pregunta ¿sí? ¿cuál es tu pregunta? ¿qué herramienta me recomienda digital para hacer la maqueta? ¿en qué herramienta? sí digital pues realmente los layout se hacen en Corel Draw o en AutoCAD perdón pero obviamente muchos de ustedes no manejan ese tipo de herramientas la pueden hacer en PowerPoint o en Word o a veces las hacen en Paint o a veces también les puede aceptar que ustedes cojan una hoja y en la hoja lo hagan pero que cuando ustedes tomen fotito en la hoja lo digitalicen lo vea yo muy claro sí o sea lo vea nítido mira todas las opciones que les estoy brindando para entregar la evidencia sí Carlos con muchísimo gusto Carlos perfecto te agradezco más preguntas tenemos o ya me los dejo descansar ¿les pareció agradable la sesión de hoy? sí profe sí señora muy entretenida larga pero entretenida bastante explícita profe gracias ok con muchísimo gusto mis chicos bueno entonces conmigo ya van a descansar una semana ya van con mi lingüismo pero los llevo en mi corazón y nos vemos próximamente les estaré indicando cuando nos vamos a ver ¿vale? que tengan una feliz noche que mi Dios los bendiga y les guarde cuídenseme mucho amén profe gracias muchas gracias feliz semana muchas gracias hasta luego vamos a ver Gracias.